Bienvenidos a Motudata, el canal enciclopedia de los Amos del Universo y las Princesas del Poder. Hoy veremos la extensa historia de mi guerrero heroico favorito, el general, padre, mentor, amigo, ingeniero y maestro de héroes, Duncan, el Manatharms. Autores Manatharms fue una idea original de Mark Taylor, el autor al que considero el padre de Motu por haber sentado las bases y conceptos más reconocibles y perdurables de Amos del Universo. Si bien una playa de autores contribuyó a la creación de esta franquicia que ya lleva 40 años de existencia, sin Mark Taylor y sus icónicos personajes no habría nada. De hecho, si les pido a ustedes que piensen y me nombren cualquier personaje de Motu que se les venga a la mente, estoy seguro de que nombrarán a las creaciones de Mark. Arte conceptual. Inicialmente Manatharms fue concebido como un ser maligno, el segundo al mando del villano principal en una colección que se llamaría Rob and the Space Hood, algo así como Robin y los encapuchados del espacio. Esta idea de Mattel adaptaría la historia de Robin Hood en una versión espacial futurista, algo así como la historia de Ulises 31, que es la odisea de los griegos llevada al espacio. Obviamente la idea era competir contra la imparable Star Wars. Como inicialmente sería un villano, a Mark se le ocurrió que debería ser un conquistador español, un hombre barbado, vestido con una armadura, pero más similar a los gladiadores, ya que su armadura estaría formada de las piezas que rapineaba de sus víctimas. Así fue como nació el concepto y se llamaría Paladín. Vemos que posee una armadura completamente cerrada, con un diseño de púas y lleva un rifle y una masa colgada del cinturón, además de una capa de piel. Finalmente, Mattel decidió no realizar esta línea y la canceló en su etapa de planeación. Cuando inició el proyecto Lords of Power, Mark decidió rescatar el diseño de Paladín e introducirlo en esta línea con algunas modificaciones. Todavía se seguiría viendo como un conquistador español, pero ahora sería del bando de los héroes. Su diseño se volvería más tosco y asimétrico, llevando armadura en uno solo de sus brazos y en una sola de sus piernas, como los gladiadores murmillos. Su masa podía lanzar la bola de la punta que estaba atada a una cadena. Ahora se llamaba Arnsman y sus colores serían negro y rojo. Para 1981 la idea de Lords of Power había mutado en Masters of the Universe y el personaje subsidía una modificación en su paleta de colores y una simplificación en su masa que ya no tendría mecanismo de disparo. Ahora sí, su nombre definitivo estaba asignado. Se llamaría Man At Arms. Prototipo. En su prototipo podemos ver que se reutilizó un molde de He-Man y se le agregó la armadura y el casco por encima. Las piezas de la armadura iban fundidas con el torso, pierna y brazos. Crossel. Su crossel o arte para venta cruzada mantenía todas las características vistas en el prototipo. Sin embargo, se hizo un molde nuevo para su cabeza para que no se parezca a He-Man, con unos pronunciados rasgos que lo hacen parecer asiático, y se decidió que su armadura no esté fundida con las piezas, sino que sean removibles y cuenten como accesorios. Esto facilitaba la reutilización de moldes, ya que solo había que fabricar la matriz de accesorios que funcionaba con un sistema de inyección más barato que el que producía las partes del cuerpo. Línea original. Man At Arms fue parte de la legendaria Wave número 1, que salió adelantada para la navidad de 1981. Muchos de los detalles de pintura que tenía en el crossel fueron simplificados. Su front card decía, Maestro de las armas, y el carback de 1981 y 1982 solo poseían los crossel de la Wave 1. Ya a partir de la reedición de 1983 se incluiría un carback con uno de los legendarios e icónicos dibujos de Rodman Card. El suyo decía, Man At Arms y Tila exploran las fronteras de Eternia en busca de señales del mal que acecha. Esta sería la cuarta figura más vendida de la línea y una de las responsables de haber convertido a Amos del Universo en una franquicia exitosa. Mini Comics primera generación. Man At Arms aparece en la primera generación de Mini Comics, dibujados por Alfredo Alcalá y escritos por Don Glad. Hace su debut en el legendario número 1, titulado He-Man y la espada del poder. Vemos que tiene los colores y detalles que tiene el prototipo. Luego de que He-Man recibiera las armas y el arnés mágico de manos de la hechicera para proteger a Eternia, el futuro héroe está construyendo su casa. Es entonces cuando Man At Arms se acerca a él a bordo de un vehículo que sería el prototipo del Battle Ram, y también vemos que lleva una capa de piel. He-Man sabe quién es él, un famoso guerrero llamado Man At Arms y amo de las armas. Viene a pedir su ayuda para detener a Skeletor, quien se ha apoderado del castillo Grayskull y ha secuestrado a Tila. Man At Arms le dice que, si unen fuerzas, serán un equipo capaz de derrotarlo a él y a su brutal secuaz, Beastman. Además, el castillo contiene secretos que Skeletor podría usar para conquistar el universo. También agregan que el Sky Sled es capaz de generar un portal de teletransportación, habilidad que posteriormente perdería. Vemos que, uniendo fuerzas, Man At Arms con su extraño vehículo ataca a Beastman, quien utiliza el cañón de Grayskull, y He-Man abre la puerta de mandíbula con su gran fuerza, ya que aún no poseía la cerradura encantada que le pondrá la hechicera tras la aventura. Cuando los héroes logran ingresar al castillo, Tila ya se había liberado sola y los tres luchan contra los villanos. Finalmente, logran expulsarlos de Grayskull y ellos huyen corriendo. Es entonces cuando la hechicera decide separar la espada del poder, símbolo del rey de Grayskull, en dos mitades, que al unirlas servirán de llave para abrir el castillo. Finalmente, cuando los héroes se van alejando, el espíritu de Grayskull aparece, y dice que los elige como los amos del universo, protectores de los secretos del castillo Grayskull. Lamentablemente, en esta primera generación de minicómics, el personaje ya no sería explorado en profundidad. Lo vemos aparecer nuevamente en el minicómics titulado Batalla en las nubes. He-Man lo va a buscar a su morada para que lo ayude a recuperar su hernés mágico, que Merman le robó. Sin embargo, el dibujo elegido está mal, porque He-Man lleva la pechera puesta. Ya con su amigo a gordo, regresa con Merman, quien ya ha aprendido a pilotear el Sky Sled. Aquí, He-Man sí está dibujado sin pechera. Merman los ataca y Man-At-Arms se cae de la Windrider, pero gracias a su armadura no sufre ningún daño. En el minicómics llamado La venganza de Skeletor no aparece en la historia, pero sí es mencionado por Skeletor, cuando éste dice que He-Man, Man-At-Arms y Tila son sus mayores enemigos y quienes siempre frustran sus planes. Crossovers con Superman. Debido al éxito rotundo de la línea de juguetes, Mattel decide producir comerciales de TV y alquilar espacio en la publicación de cómics más vendida de la época, que era Superman. Es así como Amos del Universo debutan un crossover con el Hombre de Acero, siendo la primera adaptación de la historia fuera de su propia franquicia. En esta historia, DC Comics reescribe la continuidad, presentando una nueva. He-Man ya no sería un hombre de las cavernas, sino el príncipe de la ciudad de Eternos, capital del planeta Eternia, y He-Man sería su alter ego. Man-At-Arms es aquí un inventor de armas, padre de Tila y también el maestro del príncipe. Lo está entrenando y le enseña a combatir. Sin embargo, Adam se lo toma todo a broma. Man-At-Arms le dice que debería tener vergüenza, él es el heredero al trono y lo incita a que sea más responsable. Adam se concentra y seguirá sus lecciones. Debe observar el momento justo en que la máquina de entrenamiento le muestra una abertura, ingresar y detenerla. Adam se inclina y lo toma por la base. Si el objetivo era detenerlo, es lo mismo. Man-At-Arms se va enojado, le ha enseñado desde niño y nunca ha crecido y madurado. Más adelante, el héroe de la Tierra, Superman, había sido teletransportado por error a Eternia, cuando Skeletor distorsionó las dimensiones con el objetivo de abrir una brecha en el castillo Greifel. He-Man y Superman se unen para detener al villano. Man-At-Arms llega en una Wind Raider y se suma al equipo de héroes. Lo único que hace en esta historia es dispararle unos misiles a Skeletor que el villano repele creando un escudo con su media espada del poder. Cuando el villano es vencido, Superman vuelve a su mundo, formando una amistad con los héroes. En esta historia Man-At-Arms no conoce la identidad secreta de He-Man. Serie limitada de DC Comics. Debido al gran éxito del cómic crossover con Superman, DC Comics produjo una serie limitada de tres números en donde Man-At-Arms tiene una pequeña participación. Primero aparece lamentándose con el rey Randor por el destino de Adam, ya que él trata de enderezarlo para que sea un buen heredero, pero no hay caso con el muchacho. Como sigue enojado con él, debemos entender que sigue sin saber que He-Man y el príncipe son la misma persona. Cuando un demonio ataca al Sanctonum de Tarrac, el mago real del palacio, Tila y He-Man combaten contra ellos para salvar al viejo mago. Man-At-Arms aparece en escena, demostrando ser un gran combatiente, y logra dar vuelta a la pelea en favor de los héroes. He-Man le cuenta al padre y a la hija que Skeletor ha capturado a la diosa de Eternia y que él debe encontrar tres talismanes que lo conducirán a la espada del poder. Es el precio que Skeletor le ha puesto a la vida de la diosa. Los dos guerreros deciden acompañar al héroe en su cruzada. Se dirige al mar de la Negrura, junto a Tila y Stratos, para encontrar el talismán del agua. El mago Tarrac les ha dado una poción que les permitirá respirar bajo el agua. Cuando se sumergen, combaten contra Merman y su pueblo en la ciudad submarina. Una vez que recuperan los tres talismanes, todos los héroes son teletransportados al interior del castillo Grayskull. Allí, todos ellos son separados y caen en las ilusiones de los caminos embrujados dentro del castillo. Man of Thrones se ve atraído por un arsenal antiguo que no puede dejar de examinar. Cuando se acerca, activa un sensor y un rayo paralizador lo ataca. De este punto en adelante, no aparecería más en la historia. Mini Comics Segunda Generación. Gracias al éxito de ventas de la serie limitada, DC Comics pudo negociar un contrato con Mattel y harían una nueva generación de Mini Comics, anulando las historias de Don Glatt. Si bien tienen un estilo similar a lo visto en el crossover con Superman y en la serie limitada, esta es una nueva continuidad, con menos oscuridad y elementos violentos. Man of Thrones aparece muy poco en ellos, pero se agregan nuevos elementos al personaje que conservará en adaptaciones posteriores. Lo vemos en la historia origen de Maneface, tratando de salvar a Tila y siendo golpeado por el monstruo. También lo vemos combatir junto a Tila al maníaco Trapjo, y en esta historia los dos son derrotados. La historia más importante de este periodo es una que lo tiene como protagonista. El capítulo se llama El Cuento de Tila. Skeletor ha capturado a la diosa en Point Red, le ha robado parte de su poder y lo ha encarnado como un bebé. Su plan era criar a este duplicado mágico como su novio, para que algún día use sus poderes para abrir las puertas de Grayskull. Man of Thrones irrumpe en la instalación y logra liberar a la diosa. Skeletor huye sabiendo que no es rival para los dos juntos, abandonando al bebé que acaba de crear. La diosa dice que debido a sus obligaciones le será imposible criarla como una niña normal. Man of Thrones se ofrece a criarla como su propia hija, y con su permiso le pondrá el nombre de Tila. Veinte años más adelante, Skeletor ha capturado a Tila y la mantiene bajo un hechizo de control mental. Su madre, la diosa, junto a Man of Thrones acuden a rescatarla. Skeletor se enfrenta al guerrero y madre e hija luchan la una contra la otra. Como Tila lucha como un demonio, solo hay una forma de hacer que recupere la conciencia, y es volviendo a formar un solo ser. Justo a tiempo, porque Man of Thrones estaba a punto de ser vencido. La diosa está completa una vez más, y utiliza sus aumentados poderes para expulsar a Skeletor de Grayskull. En el minicomic llamado El poder de Point Dread lo vemos en su rol de general de Eternos, y es una de las pocas obras en donde se lo ve dirigiendo al ejército. Skeletor ha robado a Point Dread nuevamente. Entonces realiza un ataque masivo al palacio real. Beastman comanda a Point Dread y utiliza su artillería como refuerzo. Triclops lidera un ejército de hombres bestia, y causa una gran mortandad entre la guardia real. Man of Thrones va al frente a arengar a las tropas, y les dice, miren como retroceden soldados de Eternia, son cobardes como sus amos, seguramente tales criaturas no son rivales para los hombres que aman la libertad. Entonces, Triclops decide combatir contra él en un combate singular, para que sus hombres no retrocedan. Comercial de Filmation. Monat Arms es uno de los tres guerreros heroicos que aparecen por primera vez animados en el comercial de Mattel de 1983, realizado por la empresa Filmation, quien unos meses después realizaría la legendaria serie de animación. Al inicio del comercial lo vemos piloteando un Sky Sled y esquivando los disparos provenientes del Castillo Grayskull. Luego se reúne con He-Man y Tila, y podemos ver que sus rasgos son muy toscos. Esto es porque esta animación está inspirada en las figuras de acción. Los tres guerreros y Battle Cat irrumpirán en el Castillo Grayskull quien está siendo controlado por Skeletor. Cuando el villano huye, podemos notar que su armadura está perfectamente detallada. El comercial instala en la mente de los niños que estos tres guerreros son los más importantes de la colección. Mini Comics Generación 3. Ya en la tercera generación de Mini Comics aparece muy poco, dejando que su lugar sea ocupado por nuevos personajes. Recordemos que Monat Arms estaba muy bien afianzado en ventas, ya que era la cuarta figura más vendida de la línea, por lo cual el personaje no necesitaba exposición. Lo podemos ver entrenando duramente con He-Man. El combate es tan intenso que Tila cree que están peleando de verdad. En otra oportunidad es convertido en estatua de cristal por Skeletor, y Tila y He-Man deben ir en busca de Granamir para revertir el hechizo. Lo vemos por última vez en avión cuando va de visita junto a Tila y Battle Cat. Biblia de Mattel. Ahora pasemos a la Biblia de He-Man y los Amos del Universo escrita por Michael Alperin para que Filmation use como guía. Vamos a leer dos breves momentos en donde se nombra Manat Arms. Luego de la desaparición del Consejo de la Sabiduría, el Castillo Grayskull se borró de la mente de los Eternianos, quedando perdido en el tiempo como un mito o una leyenda. Se conservaron algunos de los aparatos por la antigua ciencia y la magia arcana, y fueron utilizados para el transporte y la caza. Solo una familia transmitió el secreto de la invención de generación en generación. Se les advirtió de que debían utilizar el conocimiento de forma juiciosa, hasta que la defensa de Eternia los requiriera. Cada generación tuvo su Manat Arms, capacitado para las artes prácticas y místicas de forjar y crear máquinas tanto de guerra como de paz. En el instante en que el Príncipe Adam nació, Manat Arms, el heredero de los secretos de las armas y la invención, paseaba por el bosque Eberlin en busca de extrañas hierbas que usaba para crear un aceite templaspadas especial. Oyó un aleteo sobre su cabeza. Una sombra pasó por encima del poderoso guerrero y protector del palacio. Alzó la vista y descubrió un gigantesco halcón volando en círculos sobre él. El pájaro colosal se posó en un peñasco cercano y pareció llamarlo. Entonces el guerrero oyó una voz, una que resonaba en su mente. Manat Arms, dijo suavemente. Ve con Soar, el halcón. El soldado afirmó su hacha de combate, liberó su blaster de la cartuchera y se dirigió rumbo al halcón. No necesitarás tus armas. En las negras pupilas de los ojos del pájaro vio la imagen de la hechicera, guardiana del castillo Grayskull, mientras le hablaba. Había sido escogido para una misión muy especial a causa de la fe que su familia había depositado en Eternia. Cuando Soar abandonó el peñasco, Manat Arms descubrió un nido entre las rocas, en cuyo interior había un bebé. Una niña, que era la hija de la hechicera. El maestro armero debía tomar al bebé y criarlo como si fuera su propia hija. Entrénala junto al príncipe Adam, bravo guerrero, como si de tu propia hija se tratase. Entrena a ambos en las artes marciales y en el uso de las armas, nuevas y antiguas. No seas menos severo con ella porque es una chica, porque llegará el día que necesite todas las habilidades que aprendió de ti. Quiero pedirte otra cosa. Nunca le reveles la identidad de su madre. Eso es algo que ella debe descubrir por sí misma. Estupefacto, Manat Arms se quedó plantado en el suelo y sin habla. Hechicera, ¿cómo debo llamarla? ¿Cómo se llamará la niña? Tila, dijo la hechicera, mientras Soar se alejaba volando. Sobrepasado, Manat Arms, que había visto y oído muchas cosas mágicas en su vida, se quedó de pie, en silencio, observando cómo desaparecía la titánica figura del halcón. El príncipe Adam y Tila crecieron juntos bajo la tutela de Manat Arms. Su laboratorio fue su espacio de juego. Jugaron y lucharon entre las desconcertantes y asombrosas invenciones, cuyos secretos se habían transmitido de generación en generación. Serie animada He-Man y los amos del universo de Filmation. En la serie animada de Filmation, Manat Arms aparece literalmente en todos los capítulos, porque además de aparecer en las historias, está en el opening, siendo uno de los personajes más reconocidos de la franquicia. Aquí se le da el nombre de Duncan y además de ser el general de los ejércitos, también es un guerrero heroico, científico e ingeniero. Se le simplificó su armadura, haciéndola simétrica y más simple. Esto era para agilizar el trabajo de los animadores. También se le agregó un bigote para supuestamente hacerlo ver más paternal, mayor y maduro. Este bigote se volvería icónico y lo conservaría en todas sus versiones posteriores. También se dice que Manat Arms tiene la cara de Rob Lamb, dibujante, escritor y supervisor de Storyboard de Filmation. No me voy a poner a reseñar todos los capítulos en los que aparece porque el vídeo sería más largo de lo que ya es. Simplemente haré un perfil remarcando algunos detalles de su personalidad. Al igual que en la biblia de Alperin, Duncan encontró a Tila en un nido en las montañas, solo que aquí fue en las cercanías del mar de cristal. Corrigiendo a la biblia que dice que él halló en las montañas cercanas al bosque Evergreen. Cerca de este bosque no hay montañas. Duncan crió a Tila como su propia hija y la entrenó en las artes de la guerra y también en los modales y costumbres de la corte real. En su rol de ingeniero, casi todos los artefactos y vehículos que aparecen en la serie son invenciones de él. Como por ejemplo, el cañón congelante, los porceles robóticos, la Wind Rider, el Attack Track, vehículo equipado con inteligencia artificial y su suplemento, el Small Track. Los Sky Sled, que son el medio de transporte más común de los héroes, los barcos de alta velocidad, el Battle Ram y el aparatoso Dragon Walker. Las armaduras de los guardias reales parecen ser derivaciones de la suya propia, solo que más simples y con más protección en la cabeza. Estos guardias están equipados con videntes que le sirven para luchar cuerpo a cuerpo y además disparan un láser aturdidor. Duncan está especializado en la tecnología del pasado, por lo cual puede reparar máquinas antiguas sin ningún problema. Incluso puede copiarlas y mejorarlas. A menudo es víctima de las travesuras infantiles de Orko. En el pasado derrotó y selló al villano Dark Dream en la montaña oscura. Una vez fue convertido en cristal por un hechizo de esqueletor que iba dirigido al rey Randor, pero que él tomó para salvarlo. Como él conoce la identidad secreta del príncipe Adam, fue oficiar de consejero y de estratega en la mayoría de las aventuras. Es uno de los guerreros heroicos que viajó a la Isla de las Lágrimas para liberar al rey Danton. También investigó junto a He-Man por qué desaparecían los barcos reales en el océano y llegó a la ciudad de Acuática. En otra aventura acompañó a He-Man a humo oscuro y pudo conocer a Granamil y también darle las gracias por haberle salvado la vida cuando se transformó en estatua de cristal. Formó una alianza con esqueleto y otros héroes para detener al demonio Shgora, que se había apoderado del castillo Grayskull. También encontró junto a He-Man a Roboto, un explorador del planeta robótica que se había estrellado en Eternia. También fue capturado por módulo que trató de robar su cerebro para poseer su intelecto, lo cual habla muy bien de él. Como dije antes, Duncan protagonizó cientos de aventuras más que pasaré por alto para no alargar más el video. Película animada He-Man y Shira, el secreto de la espada de Filmation. Duncan es uno de los personajes que aparecen en la película para cines de Filmation. Si bien no tiene mucha importancia en la historia en general, aprendemos más cosas sobre él. Por ejemplo, que hace 20 años, Ordak atacó a Eternia, y mientras la Guardia Real y el Rey Randor combatían a las tropas de la Horda, el vampiro cósmico y su pupilo Esqueletor se infiltraron en el Palacio Real. Ordak logró capturar a la bebé Adora, y cuando se disponía a tomar a Adam, un joven Manatarns ingresó a la habitación de los niños y lo impidió. Junto con la joven reina, vieron impotentes cómo Ordak se llevaba a Adora. Junto con la hechicera, lo persiguieron hasta la montaña Serpiente, pero Ordak huyó a otra dimensión, y jamás pudieron encontrarlo nuevamente. Ya en el presente, Adam encuentra a Dora en Eteria, y la lleva a Eternia para que conozca a sus padres. Randor, Marlena y Manatarns la recuerdan, y vemos la famosa escena en la cual Duncan llora y Tila se pone celosa. Más adelante, en la montaña Serpiente, She-Ra vence sola a Esqueletor y se presenta como la hermana de He-Man. Tila se pone celosa de nuevo y Duncan se da cuenta de que es a Dora. También aparece en el capítulo especial de Navidad de He-Man y She-Ra, pero en un papel menor. Cuarta generación de minicómics. Para esta etapa de minicómics ya comienza el declive de Motu, y el personaje no es demasiado utilizado para ceder su lugar a otros y promocionar más las figuras nuevas. Aparece muy poco y casi siempre como guerrero de relleno. Ahora veremos sus apariciones más relevantes, entre comillas. La cuarta generación de minicómics es la llamada etapa Filmation, porque los diseños en las historias están fuertemente influenciados por la serie animada. En esta etapa, Man-at-Arms comienza a tener bigote y su armadura es similar a la que usa en la serie. Tal vez su aparición más importante durante esta etapa es en el capítulo en el cual crea a Roboto. Esta historia la vemos completa en el vídeo dedicado al robot. También es uno de los guerreros heroicos que combaten a Grizzlor. Esta historia la pueden ver completa en el vídeo dedicado a Grizzlor. Su última aparición en esta cuarta generación es cuando todos los héroes le llevan las partes de módulo y sus instintos le dicen que no debe armarlo porque parece un ser maligno y decide almacenarlo en Grayskull. Esta historia también está completa en el vídeo dedicado al módulo. Quinta generación de minicómics. Duncan es completamente olvidado durante esta etapa. Una verdadera lástima porque las últimas historias de los minicómics están muy bien escritas. Ni siquiera aparece en la mayoría de los números. Tiene una única aparición final en el capítulo llamado Energy Zoids. Aquí Duncan construye una máquina que fabrica androides que giran a alta velocidad y la utiliza para salvar la vida de un guardia real herido que es transformado en Rotar. Guía de estilos y licencias. Manatarns fue registrado tardíamente en la guía de estilos y licencias de 1986. El dibujo es una reutilización de un arte que Ron McCarty hizo para merchandising en 1982. Y estos son los datos que se registraron sobre él. Manatarns. Grupo de afiliación. Guerreros heroicos. Rol. Oficial superior y segundo al mando. Poder. El amo de la estrategia y la defensa. Perfil del personaje. Manatarns ha sido el maestro de la estrategia y la defensa por mucho tiempo en Eternia. De hecho, él entrenó al príncipe Adam cuando era un irresponsable niño amante de la diversión. Tila es su hija adoptiva. Manatarns tiene un lazo especial con la hechicera, quien es capaz de hablar con el guerrero telepáticamente. Armas. Manatarns es adepto a crear armas y dispositivos que combinan elementos computarizados con la tecnología medieval de acuerdo con la cultura eterniana. Año de introducción del juguete. 1982. London Edition Comics. En este cómic, en las aventuras regulares, los personajes de soporte casi no se destacan. Todos están escritos de la misma manera y no tienen personalidad. Salvan las historias llamadas los archivos secretos de Skrollos, que generalmente suelen ser historias de origen o ampliaciones de hechos históricos. Esta norma también se aplica a Manatarns. Aparecen muchísimos capítulos, sin destacarse especialmente en ninguno. Otra desprolijidad de la London Edition es que las historias no suelen estar ordenadas cronológicamente y a veces hacen reescrituras que eliminan o amplían lo ya presentado. Solo remarcaré sus menciones en los archivos secretos, ya que es lo único que enriquece al personaje en esta adaptación y lo presentaré ordenado cronológicamente para una mayor comprensión. Vemos que cuando Tilana es llamada por los elders para ser la hechicera de Greyhawk, ella tenía una hija con un soldado de la guardia real que murió en combate en una misión secreta de la guerra de los clones. Su marido era un buen amigo de Duncan y él siempre le decía a su esposa que podía confiar en él si le llegase a pasar algo. Es entonces que la hechicera lo elige para entregarle a su hija, ya que no podrá criarla apropiadamente si es la guardiana del castillo. Duncan lo comprende y le dice que él se hará cargo de la niña. La criará como su propia hija y no estará sola, porque la reina Marlena ha dado a luz a un niño también. Ambos crecerán juntos en el palacio y tendrán con quién jugar. La hechicera le pide que nunca le diga quién es su verdadera madre, porque si las fuerzas del mal se enteran podrían hacerle daño para tratar de llegar a ella y se despide con dolor de su hija. Mientras los años van pasando, Manatams crió con amor a Tila y mientras jugaban le enseñaba a ser una guerrera. Mientras Tila crecía, él se dio cuenta que era la guerrera mejor entrenada del reino. Su velocidad y reflejos de batalla son casi perfectos. Años más tarde, la guardia real solicita cadetes y Manatams incentiva a su hija a anotarse. Tila le dice que los miembros de la guardia siempre han sido hombres. Manatams le dice que eso ha sido así porque nunca hubo una mujer tan fuerte y valiente como ella. En un archivo secreto referente al castillo Grayskull nos cuentan que aparte de contener la fuente de la gran magia, el castillo también posee poderosas armas y conocimiento. La biblioteca de Grayskull contiene todos los secretos del universo y Manatams ha estudiado estos libros durante años. También posee un segundo laboratorio secreto en los sótanos de Grayskull. Allí desarrolla sus brillantes armas y máquinas, a salvo de las fuerzas del mal y también puede realizar reparaciones de emergencia. En el archivo secreto dedicado a los compañeros de He-Man se agregan los siguientes datos sobre él. Manatams es el compañero de confianza de He-Man y un brillante inventor y científico. Su agudo ingenio y sus conocimientos han ayudado a derrotar a esqueleto y a Ordak en más de una ocasión. Una vez fue contactado por la hechicera para conducir al joven Adam al castillo Grayskull y a su futuro como He-Man. El verdadero nombre de Manatams es Duncan y él está muy orgulloso de haber ayudado a encontrar al campeón más grande de Eternia. En otro archivo secreto que habla de Adam también se refieren a Duncan. Al lado de la hechicera que le otorgó al príncipe Adam sus asombrosos poderes, solo Manatams y Orko saben que el príncipe es en realidad He-Man. Para proteger su secreto, a menudo el príncipe Adam finge ser perezoso y un poco cobarde, para que la gente no sospeche quién es realmente. En otro archivo secreto se le da un origen extendido a la historia en la cual Duncan llevaba a Adam al castillo Grayskull por primera vez. Junto antes de que el príncipe cumpliera los 20 años, Skeletor arribó a Eternia para cumplir una misión secreta de Horda Prime, su nuevo amo. Las fuerzas del bien no estaban tan indefensas como pensaba Skeletor. El poderoso castillo Grayskull tenía a una guardiana cósmica llamada la Hechicera, quien sintió lo que estaba pasando. Inmediatamente usó su poder para contactar a Manatams para una misión muy especial. La hechicera le dijo, Manatams, la hora ha llegado para que traigas al campeón al castillo Grayskull. Duncan dice que lo entiende y llevará al príncipe. Más adelante, ese mismo día, Manatams condujo hasta las puertas mismas de Grayskull al joven Adam y le dijo, hoy es el día en el que cumples 20 años y el día en el que te convertirás en un hombre, porque un gran peligro se acerca a Eternia. Tú debes ser más que un mero hombre. El joven pregunta sorprendido, ¿más que un mero hombre? Duncan le explica que dentro del castillo Grayskull yace la respuesta y que debe entrar solo. Lo observa cruzar el puente de mandíbula y piensa que desde hace mucho ellos sabían que el príncipe estaba destinado para grandes cosas y ojalá tenga la fortaleza suficiente para enfrentar lo que sea que yace dentro. Luego de esperar un tiempo, Manatams fue llamado para ingresar a Grayskull también. Entonces vio a He-Man por primera vez. La hechicera le dice que le cuente quién es. El héroe dice que grandes poderes le fueron otorgados por los elders de Eternia para combatir a todas las formas del mal a través del universo. Su madre una vez le contó una leyenda de su mundo nativo, la Tierra, en la cual un grupo de guerreros se reunía alrededor de una mesa redonda. Él formará su propio grupo para batallar contra las fuerzas del mal a través del universo y llamará a su ejército los Amos del universo. Duncan sorprendido exclama, si tu madre vino de la Tierra, entonces debes serlo. Adam devuelve el poder dejando a Manatams aún más estupefacto. Se preguntaba en dónde estaba su querido príncipe y sabía que la hechicera preparaba grandes cosas para él, pero ni siquiera en sus sueños más osados pensaba que sería algo como esto. Adam le explica que la llave para acceder y abandonar el poder será su espada, que siempre deberá llevar con él. La hechicera le da un regalo de su parte, el puño más poderoso de todo el universo, el puño del trueno. Un ataque muy extraño que no podrá utilizar siempre, solo en los momentos de gran necesidad, ya que usarlo requiere un gran poder. Adam le cuenta que no se le contó cómo usar la totalidad de su poder y sabe que un guerrero maligno llamado Skeletor está ahora sobre Eternia, formando a su grupo Devil Warriors para atacarlos. Debe ser detenido. Para ello deben buscar a sus propios guerreros heroicos para formar su ejército. Necesitan encontrar a los más valientes y poderosos guerreros de todo el universo. Y él desea que el primero en unírsele sea Manatarns. Duncan le dice que es todo un honor. Así fue como reunieron un sabio y valiente ejército, se convirtieron en los últimos defensores de Eternia y del cosmos libre. Ellos son los amos del universo. En una oportunidad es el cumpleaños del Rey Randor y He-Man le muestra todos los tipos de vehículos que Manatarns ha construido. El Dragon Walker, el Road Reaper, el Battle Ram, el Attack Track y el Chasaurus. También en otro archivo secreto referido a los vehículos nos cuentan lo siguiente. Manatarns sabe que los vehículos con ruedas no pueden viajar sobre ciertos tipos de terrenos. Mientras trataba de diseñar un vehículo capaz de viajar sobre superficies irregulares, llegó con un vehículo que no solo transportaba gente. El Dragon Walker también poseía un movimiento balanceante que generaba un gran peso capaz de aplastar las muchas barreras puestas por los Civil Warriors. Cuando es colocado en modo de repetición puede usarse para mantener alejados a un grupo de atacantes hasta que la ayuda arriba. Aunque el Dragon Walker se vea inofensivo, Manatarns es capaz de usarlo con efectos devastadores contra las fuerzas del mal. Marvel Star Comics En los Star Comics, historietas que fueron publicadas en 1986 a casi un año de la cancelación de la línea original de Motu, Manatarns aparece muy poco y casi no es utilizado para darle más espacio a las últimas figuras producidas. De todas maneras haremos un repaso rápido de sus apariciones. En el número 2 lo vemos regañando a Orko, quien está molestando como siempre en su laboratorio. Aquí descubrimos que el vehículo Laser Bolt también es una creación de él. Más adelante el agente de Roca ataca a Eternos y él es el único guerrero que se encuentra en la ciudad, ya que los otros están dispersos por el planeta en otras misiones. Entonces aprovecha para probar su nuevo invento en batalla. Heroicamente sale a combatir contra el agente de Roca y los Meteors, sin saber que ellos también están divididos en dos bandos, uno bueno y el otro malo. El bando de los buenos ha sido engañado por Skeletor, quien les ha hecho creer que Eternos es su enemigo. Duncan destruirá a todos por igual. Por suerte He-Man llega para desenmascarar a Skeletor y arreglar las cosas. También aparece en el número 6, en el cual lo vemos como el comandante de la torre central. Desde allí monitorea todos los peligros que podrían estar amenazando a Eternia. También podemos observar que está dibujado de una forma muy extraño. A mí me recuerda a Pedro Velasco de los simuladores. Aparece en el número 8 con una aparición muy reducida. Es descubierto por Orko convertido en estatua de piedra. Todo esto ocurrió porque Snakeface se encuentra atacando la ciudad. He-Man lo devuelve a la normalidad usando la espada del poder. Vemos que está llevando el Power Tool Set, que también es un invento de él. En el número 10 se instala una idea que posteriormente sería desarrollada mejor en 2000X. Manatharm se encuentra en el bosque probando el prototipo de un nuevo vehículo con un diseño insectoide. Es atacado por Sauroth, quien ahora posee unas nuevas chispas mejoradas por Skeletor. Su ataque pondrá a dormir a Manatharm para siempre. He-Man aparece y le da las condolencias de parte de Skeletor, ya que no existe antídoto para sus nuevas habilidades. El villano roba el prototipo, que al parecer a Skeletor transformará en Spider. Duncan no responde y He-Man se transforma en Adam porque Tila andaba cerca. Cuando ella llega le cuenta que su padre fue atacado por Cobra Khan y su nueva niebla del sueño. Esto es un error en el guión original, ya que se ve que primero se pensó en usar a Cobra Khan y luego la idea fue descartada para promocionar a Sauroth y olvidaron corregir el guión. Un médico examina a Duncan y dice que la sustancia con la que fue rociado es remarcable, en un sentido maligno por cierto. Al parecer pone en animación suspendida a cada una de sus células, por lo cual curarlo está más allá de su poder. He-Man y Tila parten en una misión para tomar el cristal mágico de la ciudad voladora de Helios, único artefacto místico que tal vez pueda curarlo. Cuando lo consiguen regresan con Manatarn, pero al parecer su poder no funciona. Entonces Skeletor se revela como el médico y anuncia que ese en realidad es un robot. El verdadero Manatarn se encuentra ahora mismo en los calabozos de la montaña serpiente. He-Man destruye al robot y se dispone a capturar a Skeletor. El villano pide que lo dejen escapar y él a cambio le regresará al verdadero Duncan. Como prueba de buena voluntad se los devuelve, entonces ellos le permiten huir. Antes de irse, el maligno esqueleto revela su verdadero plan. Solo estaba haciendo tiempo para que He-Man encuentre el cristal de Helios. Sin él, la ciudad voladora colapsará cuando se ponga el sol. Todos los habitantes de Helios han sido testigos de que He-Man se llevó el cristal y condenó a su ciudad a perecer. Solo faltan ocho minutos para que el sol se ponga. Y la hechicera no puede teletransportarlos a Helios porque la misma fuerza mística que mantiene a la ciudad a flote también repele toda la magia, por lo cual es peligroso intentar usar la teletransportación. El buen Duncan tiene la solución de todo. Solo necesita su computadora de cálculos y un visor. Se dirigen a la torre sur del palacio. Su idea es calcular la trayectoria necesaria y utilizar a He-Man como una catapulta humana. Gracias a su visor y una conexión satelital, calcula posición, tiempo, distancia y fuerza. Y con su bioinductor, He-Man solo necesita relajarse y dejar que la computadora manipule su cuerpo para realizar el lanzamiento. De esta manera, gracias a Duncan, He-Man logra devolver la gema a tiempo y evitar que la ciudad flotante de Helios colapsara. En los números finales de esta historia, los 12 y 13, aparece por última vez. Ahm está enojado porque su padre se avergüenza de él y admira a He-Man. Ya no quiere ser He-Man, porque está arruinando su vida. Manatarms trata de explicarle que, si revela su identidad, sus enemigos atacarán a sus amigos y familia para tratar de llegar a él. Además, es una gran ventaja táctica que nadie lo sepa. Como Adam puede ir a cualquier parte, y al transformarse, He-Man siempre tiene el factor sorpresa de su lado. Adam dice que ya está cansado de fingir que son dos personas diferentes. He-Man se lleva todo el crédito y ya está cansado de fingir que es un cobarde. Tiene que salir corriendo siempre. Duncan le explica que ser He-Man es un gran deber y la más grande responsabilidad, la más importante de toda Eternia. Adam sigue enojado, está harto del deber y la responsabilidad. Después de haber peleado por tanto tiempo, ¿no tiene derecho a tomarse un descanso? ¿a vivir su propia vida? Él no tiene el poder, el poder lo tiene a él. Mañana irá a Grayskull y le devolverá la espada a la hechicera. Él renuncia y que ella busque a alguien más. Ese mismo día, pero más tarde, Skeletor ataca el laboratorio de Manatarms y lo toma prisionero. Cuando el príncipe llega, también lo captura. Skeletor tiene un nuevo plan maligno, ha desarrollado una bomba de tiempo y cuando He-Man llegue, la detonará frente a él. Su energía temporal lo desplazará cientos de años en el futuro y ya no será una amenaza para él. Mientras Skeletor prepara la bomba y se van a gloria de su plan, Adam aprovecha para liberarse y tomando su espada de la mesa, la arroja sobre la bomba y la destruye antes de que se arme completamente. La energía temporal desplaza a Skeletor y a la espada a algún lugar del futuro. Afortunadamente, el laboratorio de Duncan tiene un sistema de seguridad que detecta desplazamientos dimensionales, por lo cual ha recolectado los datos del portal que desplazó a Skeletor y a la espada en el tiempo. Con una máquina del tiempo lo envía a recuperar la espada. Adam se lamenta, ahora no será He-Man nunca más. Duncan le recuerda que eso es lo que quería hace un par de horas, así que debería estar contento. Le desea suerte en su misión y ojalá cuando regrese pueda pensar mejor su decisión. Cuando Adam llega al futuro descubre lo peor. Se ha creado un futuro alternativo en el cual Skeletor domina toda Eternia. Desde hace 30 años no ha habido He-Man. La mayoría de sus amigos están muertos. Sólo un Adam mayor lidera la resistencia junto a un viejo Clancham y a un nuevo Manat Arms, que es el hijo de la teniente Andra. Duncan está muerto en ese futuro. Tras varias aventuras en las cuales la hechicera del futuro, su yo futuro y Skeletor mueren, Adam logra regresar en el tiempo con la ayuda de Tila del futuro. Duncan se sorprende de que haya llegado tan rápido y le dice que quiere hablar con él sobre su decisión de dejar de ser He-Man. El príncipe le contesta, ¿dejar de ser He-Man? Ni de broma. Película de Canon. En la película de acción real, es decir, hecha con actores de carne y hueso, Manat Arms fue interpretado muy bien, al menos visualmente, por el actor John Seifer. Un prolífico actor con una extensísima carrera tanto en cine como televisión y que al momento de estar haciendo este vídeo cuenta con 90 años. Debo reconocer que para los latinoamericanos la película es más aceptable si la vemos doblada, porque las voces son el mismo cast que en la serie animada. Desconozco si en España también fue así. En esta versión, Duncan es un veterano guerrero y general del ejército de Eternos que acaba de ser vencido por las fuerzas de Skeletor. Ellos creen haber sido traicionados porque Skeletor apareció de la nada con un ejército que no fue visto por nadie. Esto en realidad se aclarará más adelante. Junto a su hija Tila logran sobrevivir a la batalla y se reencuentran con He-Man, antiguo defensor del reino y enemigo personal de Skeletor. Le informan que el villano ha tomado el legendario castillo Grayskull y capturado a la hechicera. Inmediatamente son descubiertos por una patrulla de centuriones, especie de stormtroopers negros robóticos al servicio de Skeletor. Los tres amigos los derrotan y logran rescatar a Wildor de Tenur, cerrajero de alta tecnología en Eternia. Él ha sido traicionado por Evil Link, quien se hizo pasar por alguien interesada en su trabajo. Así fue como supo de la llave cósmica, un artefacto que inventó y que permite abrir portales a cualquier lugar del universo. Skeletor teleportó a su ejército al corazón mismo de Eternos de esta manera, por lo cual no hubo ningún traidor. Wildor dice que lo capturaron para que fabrique más llaves cósmicas, pero ahora que ha escapado destruirá su prototipo, que aún permanece en su casa. Los héroes lo acompañan para que viaje seguro. Desafortunadamente, las tropas de Skeletor andaban tras él, y una batalla comienza. Manath Arms le pide que utilice el prototipo para escapar a cualquier lugar y planear una mejor ofensiva. Los héroes cruzan el portal y acaban en el planeta Tierra, donde el prototipo se pierde, y tras varias peripecias deben recuperarlo. Evil Link envía un grupo de Evil Warriors a recuperar el prototipo y capturar a He-Man. Cuando fallan, ella misma es enviada a cumplir la misión, y utilizando la astucia captura a Kevin, un muchacho terrícola que es el novio de Julie, otra terrícola que está ayudando a los héroes. De esta manera le coloca un collar que lo obliga a decir la verdad, y obtiene la ubicación de sus enemigos. Los héroes logran rescatar a Kevin, pero luego son emboscados por las tropas de Skeletor y comienzan una batalla en la Tierra. He-Man es obligado a rendirse, y es tomado prisionero a cambio de la vida de sus amigos y la seguridad de la Tierra. Duncan y Tila no son capaces de hacer nada para ayudar a su amigo. Una vez que Skeletor y sus tropas se retiran de la Tierra, Julie ha sido herida por la magia negra de Skeletor, y Wildor y Kevin trabajarán en una nueva llave cósmica para ir a Eternia. Extrañamente, ManaTarms no apurta ningún conocimiento científico para ayudar. Al parecer, en esta adaptación es solo un soldado. De alguna manera incomprensible, Wildor transforma a un auto común y corriente en una máquina para hacer portales, energizada solo por el poder de su batería. Y sí, el enano es un genio, ¿o no? Aparte de la inverosimilitud de lo que acabamos de ver, lamentablemente Duncan no tiene una mayor participación en este film. De aquí en adelante, solo es un espectador de la pelea final entre He-Man y Skeletor. Lo vemos por última vez saludando a Julie y a Kevin, deseándoles buen viaje, según la costumbre Eterniana. Adaptación oficial de la película de Star Comics. Marvel también haría la adaptación oficial a Comic en donde ManaTarms no está dibujado con el aspecto mostrado en el film, sino como una versión más parecida a su figura de acción. Todo transcurre más o menos igual hasta el final, en donde vemos una escena nueva, exclusiva de este cómic. Cuando despiden a Julie y a Kevin, ManaTarms les regala unas banderas de la nave que trajo a los primeros Eternianos hace cientos de años. Ellos no entienden nada. Es una bandera norteamericana, y otra de la NASA, con la fecha de la misión 10 de julio del año 2221. Kevin dice que esto aún no ha ocurrido, y Wildor le explica que la distancia es solo una medida del espacio. Se puede ir hacia adelante y hacia atrás. Este es uno de los secretos del Castillo Grayskull. Los Eternianos son originalmente seres humanos. Biblia 2000X. Ahora leeremos los datos planeados para lo que sería la futura adaptación animada de My-Production, serie que hoy conocemos vulgarmente como 2000X. Dice así. ManaTarms, una de las tres personas en Eternia que conoce la identidad secreta de He-Man. Duncan desciende de una larga línea de científicos y especialistas en armamento que han servido a las fuerzas del bien de Eternia por generaciones. Él luchó al lado de su mejor amigo, el rey Randor, entonces Capitán Randor, cuando Keldor y sus fuerzas atacaron el Salón de la Sabiduría. Él y la hechicera crearon el Muro Místico, que selló al mal por muchos años, hasta que Keldor se convirtió en Esqueletor y recuperó el cristal de Corydita que destruyó el Muro Místico. ManaTarms prefiere trastear en su laboratorio, pero cuando llega el momento de entrar en batalla, se ciñe con su armadura especial automática que contiene una matriz de artilugios y dispositivos dependiendo de qué o a quién enfrente. Él es el mentor del Príncipe Adam y entrenó a Tila en las artes ofensivas y defensivas. Nadie más que ManaTarms y la hechicera saben que él adoptó a Tila. Llegará un tiempo en el cual la hechicera le podrá revelar el secreto estrechamente guardado. Cuando He-Man necesita una nueva arma, ManaTarms interviene y suple sus necesidades. Cuando He-Man necesita información sobre la diabólica tecnología de Skeletor, ManaTarms se la provee. Mientras tanto, en su laboratorio, él crea dispositivos únicos, vehículos y armas de increíble sofisticación. Armas. Él siempre lleva una masa a su lado que funciona como un blaster y la parte superior puede transformarse en un mapa holográfico de Eternia. Él también lleva en su muñeca un cañón que emerge de su armadura cuando surge la necesidad. Serie animada a He-Man y los amos del universo de Mike-Production. En esta serie, ManaTarms es el hombre que nunca ríe, serio, osco y hasta algo sombrío. Actitud que le queda muy bien, pero le falta el toque paternal y de mentor. Si leen la Liga de la Justicia de DC Comics, verán que su rol en el grupo es muy similar o casi igual al de Batman. Aparece en casi todos los 39 capítulos, por lo cual haremos un repaso rápido como hice con la serie de Filmation. Podemos ver que desde muy joven ya estaba al servicio del Capitán Randor junto a Randon, Mekanet y Stratos, los amos del universo más veteranos. También combatió en la última batalla de Gran Malestar, donde Keldor fue derrotado y confinado al hemisferio oscuro tras el muro místico que él mismo ayudó a construir. Es el maestro de combate de Adam y Tila, donde vemos que Tila es claramente superior al príncipe. También fue el encargado de llevar a Adam a Grayskull por pedido de la hechicera cuando Skeletor logró romper el muro místico. Él vuelve a la batalla contra los Evil Warriors y Tila pregunta dónde está Adam. Manathams le dice que está a salvo, dando inicio al ciclo de excusas ridículas cada vez que el joven desaparece. En la primera batalla contra los Evil Warriors, tras el regreso de Skeletor, es comido por un pez gigante aliado de Merman. Sale de su interior detonando una granada en el estómago del pez, haciéndolo vomitar. Orko accidentalmente descubre que Adam es He-Man y va a contarle emocionado a todos. Manathams lo detiene y le dice que jamás debe revelar ese secreto a nadie. En otra oportunidad, creó un duplicado robótico de He-Man para que rescate al príncipe Adam, capturado por los Evil Warriors. En otra ocasión, inventa trajes submarinos para recuperar la corredita en el fondo del mar. Esta vez, tanto él como He-Man son comidos por el pez gigante de Merman, siendo Manathams el único hombre en Eternia que fue comido dos veces por el mismo pez. En el ataque de las Bestias Sombra, cuando Skeletor escubreció el sol, notó que Radman le teme a la oscuridad por el trauma que sufrió cuando era niño y cayó dentro de unos túneles, y lo alentó a enfrentar sus miedos y a salir adelante. También acompañó a He-Man a la isla maldita de Anwadgar, cuando Skeletor se apoderó de las piedras del legado. Inventó a Roboto para que sea un contrincante de ajedrez de Man el Robot. Sin embargo, su invención tenía alma de guerrero y se automodificó para ir a la batalla, sacrificándose heroicamente para salvar a He-Man y a Tila. Más adelante lo reconstruyó para que sea un nuevo amo del universo. Combatió contra los hombres serpiente que liberó Cobra Khan del vacío al intentar liberar al rey His. En las Islas Orcas aprendemos que su mentor fue Decker, anterior Manathams del rey Miro y maestro de combate de Randor también, al que él llama Randy. Le dice que es un imbécil por dejarse comer por los peces dos veces, lo cual me hizo mucha gracia y también nos da a entender que por más que él esté alejado de todos conoce las novedades. Junto a Tila, los dos cascarrabias son capturados por los primos de Klawful y a Duncan lo pica una medusa y casi muere, pero es salvado finalmente por He-Man. Cuando todos los Evil Warriors son capturados y encarcelados siguiendo un plan de Skeletor que había formado un segundo grupo de villanos, Duncan se confía y dispersa a todos los amos del universo. Esto le cuesta ser derrotado y capturado por Skeletor, quien no lo mata por requerimientos del guión. Por suerte es rescatado por Mossman, mientras que los Evil Warriors son liberados por Cobra Khan y Randor. A pesar de que cometió un grave error táctico, ser amigo del rey tiene sus ventajas. Es testigo de cómo Beastman ha logrado criar con éxito a una manada de espinatauros y que usará para atacar la asamblea de los pueblos libres organizada por el rey Randor. Entonces se le ocurre la idea de replicar a los enemigos naturales de los espinatauros, los dragones. Es así como crea los poderosos Dragonwalkers, las armas más poderosas de Eternos. En una oportunidad la hechicera lo convoca de urgencia a Draycol, a él, no a He-Man. Le cuenta que Tila se encuentra en la aldea de Pelesia, donde ella hace 17 años tuvo un romance con un soldado herido en la batalla, y ella no debe descubrir nada de su pasado aún. Skeletor coincidentemente crea un nuevo tipo de Skelkon y decide usar la aldea como campo de pruebas. He-Man y Duncan aprovechan para ir a ayudar y de paso retirar a Tila. Los tres guerreros logran derrotar a la amenaza y Duncan descubre que Tila no ha descubierto nada sobre su origen. Cuando se lo reporta a la hechicera, ella le dice que el soldado herido había perdido la memoria, y cuando la recuperó, olvidó todo lo que vivió con ella. El resultado de ese amorío fue su hija Tila. Las palabras de la hechicera son ambiguas, dando a entender que ese soldado herido es el propio Duncan. Durante la inminente liberación del rey Gis del vacío, Duncan decide advertirle del peligro a Skeletor para formar una alianza. Sin embargo, el señor del mal no les cree y los ataca. Manatharms es gravemente herido tras un espectacular combate contra Triclops. Cuando el rey Gis y sus hombres serpientes al fin son liberados, Duncan combate contra su ejército en la batalla del castillo Greycloth. En los últimos capítulos es convertido en un hombre serpiente por el rey Gis, aunque finalmente es revertido su estado normal gracias a He-Man. Esta idea está presente en varias continuidades y líneas de figuras. También descubrimos que Fisto es su hermano mayor en esta historia. Hay una rivalidad entre ellos por que Fisto desertó durante el gran malestar. Los guionistas tratan de establecer la idea de que tal vez el soldado herido en la batalla, que fue amante de la hechicera, es el propio Fisto. De todas maneras la idea es bastante absurda, porque si observamos los rasgos del soldado, vemos que tiene la característica barbilla de Duncan y las cejas negras como él, mientras que Fisto tiene una cara más enjuta y las cejas color naranja. Si aún no se convencen, pueden ver que también lleva el pantalón verde y las botas marrones características de Manatharms, mientras que Fisto no lleva pantalones y sus botas son de piel anudada. Posteriormente, He-Man y otros guerreros quedan atrapados en un derrumbe en las montañas místicas. Fisto los rescata perforando la ladera a puño limpio con su mano gigante. En el proceso, los huesos de su puño quedan destrozados. Manatharms lo perdona y le reconstruye la mano en forma cibernética. De esta manera, Fisto se une a los amos del universo. Cuando el rey Gis logra despertar a Serpos, destruye gran parte del reino de Eternos, incluido el palacio real, y toma prisioneros a la mayoría de los amos del universo, incluido Manatharms. Cuando He-Man y los espíritus de los elders logran vencer a Serpos, el rey Gis es derrotado por Sodak y Duncan es testigo de la huida del ejército de serpientes. Hasta aquí llegarían las participaciones de Manatharms en esta serie. Comics 2000X. En este cómic Manatharms tiene pocas apariciones, pero todas bien aprovechadas, en donde el personaje está perfectamente definido y es bastante sólido en todas sus facetas. Aparece en el volumen 1, que yo llamo el Cristal Chakarran, porque los eventos de la historia giran alrededor de este objeto mágico. La página homenajea a Filmation, donde vemos a un cascarrabias Manhattan reparando un Bajin Beetle y a un distraído orco que trata de ayudarlo. Intenta acelerar las cosas usando su magia y por supuesto todo sale mal, ya que Duncan termina atado con unos cables. Al igual que en Marvel Comics, Adam no quiere ser He-Man a tiempo completo, le molesta no poder tener una vida social normal o usar sus poderes para hacer cosas divertidas. Duncan le habla sobre la responsabilidad de usar el poder correctamente, sin cometer abusos o usarlo para sus fines personales, demostrando ser más didáctico, comprensivo y convincente que en Marvel Comics. Un incendio se desata en Eternos y Manatharms acude con He-Man para ayudar a sofocarlo. Sin embargo, orco ya se ha ocupado de todo. Fanfarronea diciendo que es orco el grande, el mago más poderoso de toda Eternia. Duncan se da cuenta que algo anda mal con el pequeño y le pregunta qué ha hecho. Orco se enoja y lo confronta. Le muestra una esquirra del cristal Yacarran que ha encontrado. Ella lo ayuda a enfocar su magia correctamente sin que cause problemas. Manatharms sospecha que el objeto es maligno. Orco estaba lleno de rabia. Hay que preguntarle a la hechicera qué es en realidad. Los tres van a Grayskull y Manatharms le explica a He-Man que el castillo fue la fortaleza de los Elders y que muchos secretos y objetos peligrosos se guardan en él. Sólo la hechicera conoce todos los secretos que se ocultan en su interior. Finalmente, al averiguar que se trata de una esquirra del cristal Yacarran, un objeto mágico que alberga una gran fuerza maligna que no es otra cosa más que una parte del alma del sin nombre, He-Man parte en una solitaria misión de infiltración en la montaña serpiente para recuperar y destruir el cristal entero. Manatharms se halla en su taller y como siempre Orco anda rondando, lamentándose de que si se hubiera quedado con la esquirra podría haber hecho cosas maravillosas. Entonces Duncan se da cuenta que ha cometido un error. Corre para ver al rey y a la reina. Hay que reunir a los amos y salvar a He-Man. Entonces, con la autorización de los reyes, ataca a la montaña serpiente con la división aérea de Battle House de la Guardia Real, al mando de Tila. La misión consiste en extraer a He-Man rápidamente, teniendo en cuenta que tal vez esté bajo la influencia de una gran magia maligna. Skeletor detecta su aproximación y contraataca con un escuadrón de terror táctiles que dobla su número. Manatharms cambia las órdenes. Ellos deberán entablar combate aéreo y servirán de distracción para que él solo pueda realizar la extracción. Tila no lo dejará solo, pero él le repite que es una orden. Como general, su autoridad es superior. La batalla aérea comienza. Duncan logra aproximarse a la montaña serpiente, justo en el momento en el cual He-Man ha destruido el Crystal Jackaran y la onda expansiva lo ha expulsado al exterior. Manatharms llega justo a tiempo para salvarlo, pero no se confía. Rápidamente lo inmoviliza con un arnés contenedor de superfuerza y le inyecta un poderoso sedante. La misión ha terminado. Pueden irse. He-Man se encuentra sano y salvo, o al menos eso espera. Así como Superman fue derrotado por Batman, aquí también vemos que Duncan es capaz incluso de vencer a He-Man. Más adelante, ya en Grayskull, Manatharms cuestiona a la hechicera por haber mandado a He-Man solo a una misión tan peligrosa. Casi cae bajo el poder del cristal. La hechicera le contesta que sin embargo no lo hizo. Duncan le reprocha que ha perdido hombres por tener que hacer ese rescate. Además, He-Man cayó más de 20 metros. Ella le responde que debería haber confiado más en las habilidades de He-Man y en las de Adam. Finalmente confiesa que esto fue una prueba predestinada para el elegido, para reafirmar su derecho a usar el poder, y Adam lo ha hecho muy bien. El volumen 2 comienza con una gran batalla en las ruinas del templo de Schneider. Esqueletro está en su interior y sus Evil Warriors lo defienden ferozmente. Vemos que Trapjo solo es capaz de mantener un fuego tan nutrido que mantiene a raya a la guardia real. Muchos van cayendo ante los disparos del cyborg. Manatharms los está comandando. También hay algunos amos del universo. Le pide un reporte de la situación del enemigo a Mecanek. Este le informa que hay una docena de Esqueleton Warriors disparando junto a Trapjo, quien lidera el ataque. También hay Evil Warriors en la reserva. Radman dice que los aplastará si vienen. Manatharms piensa que no podrán traspasar el perímetro de los láser. Sin embargo, el artillero frente a él cae de un certero disparo. Manatharms toma su lugar y pide que abatan a los guerreros esqueletos y él tratará de derribar a Trapjo. Sin embargo, el astuto Evil Warrior dispara sobre las ruinas para aplastarlos con escombros. Radman se encarga de cubrirlos con su armadura mágica. De repente el fuego cesa y los pesos pesados de Chubat y Whiplash comienzan a avanzar. Mecanek dice que algo va mal. Falta uno de ellos. Es Beastman quien ha penetrado su perímetro y comienza a matar guardias reales. Manatharms se distrae y su cañón de plasma es destruido por un disparo de Trapjo, quien continúa matando soldados. Su cañón es cortado por el báculo de K de Tila y el cyborg queda desarmado literalmente. La misión se vuelve un desastre. Chubat mata varios guardias reales también, mientras Whiplash detiene a Radman. Mecanek es herido por Beastman, cuyas garras atraviesan su armadura como si fuera de papel. Manatharms noquea a Trapjo, quien ya no se puede defender, y también se enfrentará a Beastman, aunque este lo supera en fuerza y velocidad. Además, Duncan tiene un brazo herido. He-Man llega para equilibrar un poco las cosas, pero Skeletor ya ha obtenido lo que vino a buscar y se dirige sin pérdida de tiempo a Grayskull. Manatharms se lamenta por las pérdidas que han tenido, demasiadas bajas. Ordena a los sobrevivientes que lleven a Mecanek al hospital, y él, junto a Tila, Radman, Battlecat, He-Man y dos guardias irán a Grayskull. Skeletor y Evil-In invocan a dos gigantes de roca para demorarlos. Al tratar de esquivarlos, las dos Windriders chocan y se estrellan. Battlecat y He-Man saltan y salen ilesos. Sin embargo, Radman sale despedido y pierde la conciencia. Las piernas de Tila quedan atrapadas, y uno de los gigantes la pisará. Duncan se queda para morir junto a su hija valientemente. Por suerte, dejar morir a sus amigos no estaba en los planes de He-Man, quien los rescata. Triclops estaba armando un portal para que Skeletor pueda atravesar las defensas de Grayskull y aparecer adentro. El combate se reanuda y Duncan comienza a desarmar el portal. Triclops intenta detenerlo porque la energía se saldrá de los parámetros y sus efectos serán desconocidos. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Manatharms es absorbido por el portal y Skeletor lo destruye ordenando la retirada. Sus amigos se lamentan frente a los restos del portal. Inexplicablemente, vuelve a activarse y devuelve a Manatharms. Pasado un tiempo, descubren que este Manatharms en realidad es una variante de otro universo, uno en el cual es malvado, y cuando es descubierto se enfrenta a He-Man dentro de Grayskull. El héroe lo derrota y lo arroja por el portal del otro universo, ya que el de este fue destruido. Cuando el impostor lo cruza, el verdadero Manatharms es devuelto a Eternia. En la saga del resurgir de los hombres serpiente, le avisa al rey Randor que la hechicera ha tenido una premonición. Los hombres serpientes resurgirán y ellos deben evitarlo, por lo cual sugiere ir a pedir la ayuda de Skeletor. A él tampoco le gustará compartir Eternia con otro enemigo, y tal vez los ayude. Con el permiso del rey, deja preparado al ejército para defender el reino por si ellos fallan en su misión. Un pequeño grupo se infiltrará en el hemisferio oscuro para ir en busca de Skeletor. Esta vez, Duncan no planea sellarlos, sino destruirlos definitivamente. Al igual que la última vez, Skeletor cree que están invadiendo sus dominios y los ataca ferozmente. Stratos, Mekanek y Tila son derribados. Manatharms logra salvar a Stratos y evita que caiga en uno de los abundantes pozos de lava del hemisferio oscuro. Mekanek y Tila salen ilesos de su aterrizaje forzoso, sin embargo, ahora todos están rodeados por las fuerzas de Skeletor. El combate no se hace esperar y Manatharms enfrenta a Stinkor, quien intenta sofocarlo con su hedor. Gracias a los filtros de aire de su armadura, el ataque del amo de los olores no tiene efecto. Entonces, Triclops se acerca. Duncan sabe que es un enemigo que puede atacar a larga y a corta distancia, por lo cual utiliza un gancho de su masa para sujetarlo y arrojarlo dentro de la nube de hedor de Stinkor. Entonces, ve a Whiplash, que está a punto de matar a Stratos, y corre para ayudarlo. Triclops aprovecha que le da la espalda para derribarlo con una de sus descargas ópticas. Los héroes iban a ser aniquilados, entonces Duncan ordena la retirada. Cobra Khan ha liberado a los hombres serpientes y al rey His. Por el camino se encuentran con Sodak, quien les advierte del peligro. Cuando He-Man descubre que él ha dejado que los hombres serpientes sean liberados a propósito para poder vengar la muerte de su hermano, todos son golpeados por una onda de choque del ejecutor cósmico. Todos están demasiado heridos para seguir combatiendo. Entonces Duncan pedirá refuerzos, para que los extraigan, mientras He-Man va a convencer a Sodak de que se les una. Días más adelante, el ejército de las serpientes ataca a Grayskull al mando del general Rathlor. Los defensores son el ejército de Eternos, al mando del general Manatharms, que no acepta los términos de rendición del enemigo. Rathlor ordena muerte a todos. En el transcurso de la batalla, Manatharms derrota a Cobra Khan. En el especial de Halloween, Manatharms se encuentra probando su nueva invención, el Attack Track en el Bosque Evergreen. Mientras tanto, una misteriosa niebla comienza a llenar el lugar. Se trata del poder ilusorio de Scarecrow, que revela sus más profundos temores. Unos guerreros atacan a Duncan, y este comienza a envejecer rápidamente. Ya no es capaz ni de llevar su propia armadura. Entonces comprendemos que el miedo de Manatharms es envejecer y ser inútil en la batalla. En el volumen 3, el último de estos cómics, volvemos a ver a Duncan, cuando han logrado vencer a los hombres serpientes sobrevivientes de la batalla de Grayskull. Todo gracias a la ayuda de Mossman. Con las serpientes prisioneras, los héroes vuelan sus nidos. En los días posteriores, He-Man ha evitado que Evil-Lin abra un portal a Despondos para liberar a Horda. En la batalla, ella ha sido envenenada con la energía de Despondos, y ahora agonizan el Palacio Real. Adam se siente responsable por lo que pasó. Aunque ella sea una teniente de Skeletor, no desea que su fin sea así. Además, él nunca había matado a una persona antes. Duncan trata de consolarlo, y le dice que no debe sentirse responsable por lo que pasó. Ella ha escogido un bando y había que detenerla. Siempre quiso que Tila y él no pasaran nunca por esto. Matar siempre es duro. Esa noche, Eternos festeja la derrota del rey His, que el enemigo ha sido vencido. El rey Randor invita a Duncan a realizar un brindis por la paz. Este brinda y bebe en silencio. El rey le dice que suelte lo que está pensando. Manath Arms le dice que los festejos parecen apresurados, no saben a ciencia cierta si His está muerto. No han encontrado su cuerpo ni entre el general Rathor. Randor le dice que han caído a la lava. Probablemente no han quedado restos de ellos. Además, debería tener un poco más de fe. Duncan dice que supone que tiene razón, pero es muy bueno para que sea verdad. Al día siguiente, Adam le supiere llevar a Evelyn a Grayskull. Tal vez la hechicera pueda curarla. Manath Arms le dice que esto es una locura y se niega rotundamente. Le recuerda que ella no está herida por su culpa. Adam le dice que no puede quedarse de brazos cruzados esperando que muera. Su deber es hacer todo lo que esté a su alcance por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, porque eso es lo que él le ha enseñado. Duncan se sorprende. Adam ya no es un niño y no podrá convencerlo de lo contrario. No está de acuerdo con llevarla al castillo, pero harán lo que él dice. Una vez allí, la hechicera mira dentro de su mente y ve que la energía de Despondos la matará. El veneno que está en su cuerpo supera sus habilidades de curación. Ella no puede hacer nada. Solo Keldor tiene el poder de ayudarla, pero él hace mucho que ya no existe. Adam sugiere pedir la ayuda de Skeletor. Tal vez una parte de Keldor aún siga dentro de él. Manatharms vuelve a negarse y la última vez que le pidieron ayuda todo terminó un desastre. Deben pensarlo bien y buscar otra oportunidad. La manera de ayudarla surge cuando Kordakhan y Rattler se infiltran en la ciudad con un propósito desconocido. Manatharms le pide su disco volador a Adam e irá a distraer a los reptiles para que dejen de matar guardias reales. Se enfrenta a los dos y los entretiene el tiempo suficiente para que He-Man llegue a vencerlos. Una vez que están en prisión, les permiten escapar a propósito, mientras Manatharms, Randor y He-Man los observan mediante las cámaras del palacio para descubrir cuál es su misión. Resulta ser rescatar a Evelyn. Su aparición final se da en las ruinas de Salesia, en donde el sin rostro ha pactado con el rey Hees la salvación de su hija a cambio del amuleto para despertar y controlar a Zervos. Allí enfrenta a Rattler por última vez, ya que la colección sería cancelada dejando la historia inconclusa. Linea Classics. Manatharms regresaría para la colección Classics, una línea de figuras de venta por suscripción que buscaría reflotar la franquicia con una nueva continuidad, influenciada por todos los trabajos anteriores. Su bio decía lo siguiente. Manatharms, heroico amo de las armas. Nombre real, Duncan. Por dos siglos, el instructor eterniano y maestro de las armas y el combate de la familia real fue llamado Manatharms. Entrenado por el renombrado táctico Decker y veterano de gran malestar, a Duncan el rey Randor le pidió que tomara el cargo y fortifique la guardia con una fuerza de ataque de élite llamada Los Amos del Universo. Además de su habilidad de combate, Duncan es también un gran inventor y ayudó a construir una versión electrónica de la espada del poder para que Adam use hasta que pueda unir las dos mitades de la espada de Grayscott. Manatharms y su hija adoptiva Tila patrullan las fronteras de Eternia en busca de señales del mal que acecha. Minicómics de Classics. En estos minicómics tiene un papel bastante triste. Vemos a un joven Duncan en algunos flashbacks, por ejemplo cuando está vigilando a los niños que escuchan la canción del Soncter. También lo vemos combatiendo junto a Randor en la última batalla del gran malestar y posteriormente cuando ayudó a la hechicera a levantar el muro místico para aprisionar a Skeletor en el hemisferio oscuro. La historia comienza con un Manatharms convertido en hombre serpiente y aliado con las fuerzas del mal por culpa de hechicería oscura. En el segundo campo de batalla definitivo combate del lado de las fuerzas del rey Hiss aliadas con la Horda. Él enfrenta a Clamchamp quien no puede hacer que vuelva en sí. Lamentablemente se ve obligado a herirlo de muerte. Mientras su vida se apaga el hechizo se rompe y puede volver a la normalidad en sus momentos finales. Le dice a Tila que siempre ha hecho a él y a su madre sentirse muy orgullosos. Comenzamos con la historia de Duncan en el one shot dedicado a Randor en donde él tiene una participación como un juego en Manatharms. Les recuerdo que estos one shots complementan la historia de He-Man y los amos del universo de DC Comics que a partir del volumen 6 cambiaría su nombre a la guerra de la eternidad. El príncipe Randor es también capitán de la guardia real y está en una misión para rastrear a una extraña criatura que esparce una enfermedad que hace zombies a la gente y a los animales. Lo acompaña a su mejor amigo desde la infancia, Duncan. Encuentran a un buey infectado y repentinamente los aldeanos emergen del pantano y los atacan. Todos han sido convertidos en zombies. Duncan y Randor combaten valerosamente. Uno es el príncipe, el otro es el nuevo Manatharms, pero fundamentalmente ambos son guerreros. El responsable de esparcir la infección aparece. Es un lich ordiano sobreviviente del ejército de Orrra. Al parecer ha mutado o evolucionado en una nueva forma de vida. Cabalga un pantor zombie y mata a todos los guardias reales. Duncan también es herido por la criatura. Solo Randor que blande su gran hacha de guerra ha quedado indemne. Manatharms ha hecho un antídoto, ya lo ha tomado y se lo da a Randor para que persiga a la criatura. Randor la encuentra más adelante, alimentándose de un aldeano. La mata partiéndolo en dos con su hacha. Le da un poco del antídoto al hombre y regresa por Duncan. Randor dice que nunca recuperó la gran fuerza que poseía antes. También le miente, le dice que ha salvado a toda la aldea infectada, pero en realidad solo cortó los puentes colgantes y los dejó a todos atrapados en las montañas. Consideró que su amigo Duncan era más importante y tenía más valor estratégico para el reino. Si moría, no habría otra persona capaz de fabricar más antídoto. El príncipe guardó esta acción en secreto, incluso cuando se convirtió en rey. Ahora pasamos al one shot dedicado al propio Manatharms, en donde protagoniza una aventura en la cual muestra gran parte de sus habilidades. La hechicera ha recibido la información de que uno de los ojos del Grayskull se encuentra en un templo del clan de magos Nol en las montañas místicas. Después de la gran guerra, los dos ojos del castillo fueron robados por tribus rivales de magos, que al estar separados no pudieron acceder a su poder y se perdieron en la historia. El que ha aparecido ahora es el ojo de Cronos, el que tiene el poder de viajar por el tiempo. La hechicera no puede robarlo con su magia, porque el clan Nol percibiría la magia de Grayskull y atraerán a un nuevo enemigo al castillo. Necesita que Duncan lo robe, ya que es una persona que los magos no pueden detectar. La torre está defendida por los cuatro puntos cardinales por magos elementales. Duncan dice que él puede hacerlo, no por nada lo llaman Manatarms. El primer mago cae derrotado ante una frecuencia sónica de su armadura, que afecta el sistema nervioso. Usando un visor termo óptico de su casco, nota que algunos magos se acercan. Entonces activa un camuflaje digital que solo dura 5 segundos, suficiente para que pasen junto a él sin verlo. Manatarms lo sigue hasta la cámara del ojo. Los magos lo han descubierto, el que posee el poder del viento le dice que lo ha detectado porque a pesar de que era invisible aún necesita respirar, y ha notado el cambio en la presión del aire. No detectan ningún rastro de magia en él, no saben si es muy tonto o muy valiente. El mago eléctrico lo ataca con un rayo, pero Duncan activa un dispositivo en su armadura que absorbe la descarga y energiza una pistola que usa para dispararle al mago de la tierra, quien se cubre levantando el suelo como si fuera un muro. El mago del fuego enciende su armadura y Duncan se ve obligado a quitársela. Le dicen que sin sus juguetes ya no es nada, y comienzan a golpearlo. Lo arrojan cerca del ojo de Grayskull, y esto es lo que Duncan esperaba. Le preguntan cómo hará para pasar por encima de todos ellos, y él les responde que no lo hará. Activa un control en su guante y una nave en piloto automático abre fuego contra el templo con él dentro. Manatarms aprovecha la confusión del bombardeo para escapar. La nave tenía una cuerda de extracción. Duncan sale del lugar mientras el templo estalla y se incendia. Manatarms ha cumplido su misión a la perfección. La hechicera le dice que una vez más Grayskull le agradece por su servicio. Duncan le dice que ahora tomará un baño de hielo. La hechicera se ofrece a curarlo, pero él no se lo permite, ya que no es un hombre de magia. Comic He-Man y los amos del universo de ese cómic. Su historia en el volumen 1 es bastante escasa, ya que solo hace apariciones esporádicas que nos dejan con ganas de aprender más sobre él. Las repasaremos a continuación. Lo podemos ver a la pequeña Tila y cuando ella hace mucho ruido la saca al exterior. Años más tarde Manatarms luchó junto a los amos del universo en muchas batallas en contra de Skeleton, hasta que éste, utilizando el cráneo maldito de Horda Prime, borró todos los recuerdos de los amos y se apoderó del castillo Grayskull. Duncan es ahora el jefe de seguridad de Evil Link. Adam y Tila naufragan y tras una batalla contra Merman arriban a una isla que Evil Link gobierna. Los dos jóvenes son capturados por Duncan y sus hombres y son llevados ante la presencia de la bruja. Ella los hará combatir en el caldero al día siguiente. Duncan no puede dejar de mirar a la chica que le resulta familiar. Por la noche, Duncan tiene un sueño y se despierta. Va a ver a Tila y le pregunta qué clase de bruja es porque no hay una noche en la cual no sueñe con ella. Tila le dice que cree que él es su padre y Duncan se aleja pensativo. Al otro día los jóvenes combaten en el caldero, pero escapan arrojándose a las llamas que eran una ilusión. Evil Link envía a Duncan a detenerlos, ya que no hay antecedentes de escape en su isla. Duncan dice que de todas maneras iba a ir. Siente la necesidad de hacerlo. Mientras tanto, Adam y Tila han abierto una puerta sellada por la hechicera. En su interior se hallaba oculta la espada del poder, la llave para acceder al poder de Grayskull. Adam combate contra Battle Cat que tiene sus recuerdos borrados por el hechizo de Skeletor. Duncan llega y captura a Tila junto a sus hombres. Entonces, Adam toca la espada del poder y se transforma en He-Man. El hechizo de Skeletor se rompe y todos recuperan sus recuerdos. Juntos van a ajustar cuentas con Evil Link, quien se ve obligada a huir. El volumen 2 de esta colección son los especiales llamados Orígenes, que cuentan la historia de Skeletor, He-Man y Horda, y Duncan no aparece en ellos. Así que pasamos directamente al volumen 3. Tras la derrota de Skeletor, la hechicera ha muerto en sus manos y el rey Randor le ha organizado un funeral. Duncan y Adam discuten porque él le ha revelado sin querer a Tila su identidad secreta. Adam le dice que su madre ha muerto y él es su padre, debería decirle la verdad acerca de ella. Duncan le cuenta que le ha dicho que su madre murió en el parque, eso es mejor que decirle que la abandonó para cubrir sus responsabilidades de hechicera. Adam dice que tal vez tenga razón y le pregunta si alguna vez dejó de amarla. Duncan le responde que jamás. La conversación se interrumpe porque Tila ha llegado. Se ha tenido el cabello de rojo. Adam le pregunta qué se hizo en el pelo. Después le dice que ese color resalta su temperamento. Tila le dice que ya le ha dejado pasar dos comentarios y que esta es su última advertencia. La próxima vez lo golpeará. Duncan le dice que no puede pintar su cabello de rojo y simplemente esperar que nadie pregunte. Ella lo golpeará a él también. Adam agrega que le recuerda al gallo real. Tras el funeral, la ciudad es ferozmente atacada por la horda. Sin hechicera, nadie advirtió. Adam le ordena a Duncan y a Decker que proteja en la ciudad mientras él busca un lugar para convertirse en Hima. El ataque resulta ser fulminante y el reino de Eternos ha caído completamente. Los amos del universo sobrevivientes se están refugiando en el castillo Grayskull y esperan la llegada del rey. Mana Tarns se encuentra entre ellos. Más adelante ayuda al rey Randor a planificar la estrategia en contra del enemigo. Tezpara, capitana de la horda, les ha dado 12 horas de tregua para que se rindan o perezcan. Sin embargo, ella misma no respeta el pacto y bombardea el castillo. Todos corren dentro para refugiarse. Tezpara misma aparece frente a ellos. He-Man le ordena a Duncan que proteja al rey. El ataque era una distracción. El objetivo era secuestrar a Tila para rendir a He-Man. Duncan dice que eso no tiene sentido. Un mejor objetivo táctico sería el rey o He-Man mismo. El guerrero le explica que ellos nunca han sido amigos, dándole a entender que tiene una relación sentimental con Tila. Duncan entra en pánico. Se han llevado a su hija. Deben hacer algo. He-Man demuestra su madurez diciéndole que primero deben evaluar los daños y que esto es una orden. Él es el Mana Tarns y debe obedecer. Duncan ayuda a preparar la defensa, montando cañones en el perímetro de Grayskull. Mekanek observa elevando su cuello. Duncan le advierte que baje la cabeza o se la volarán de un disparo. El vigía dice que nunca saldrán vivos de ésta. El enemigo lo rodea con un anillo de tropas de kilómetro y medio de espesor. Mana Tarns le dice que se guarde esos comentarios para sí mismo. Mecha le pregunta si sabe algo de Tila. Mana Tarns le responde sombríamente que el enemigo aún no ha exhibido su cuerpo. Mekanek le dice que no lo decía por eso. Duncan le pregunta por qué le preocupa, si ella siempre lo menosprecia. Mecha le cuenta que desde que han sido niños ella siempre estuvo al lado de él. Sabe que su poder no inspira mucha confianza y los otros niños se hurraban de él. Tila le puso puntos finales a bromas diciendo que él era su novio y si se reían de él se las tendrían que ver con ella. Después de eso solo ella tenía el derecho de burlarse. Duncan le dice que ahora ya es adulto porque permite que se siga burlando. Mekanek le dice que es su forma de demostrar su amistad, no lo diría de otra forma. Y es por eso por lo que sabe que ella va a estar bien. Duncan le dice que también estará bien porque es su hija. La conversación es interrumpida. El enemigo se mueve nuevamente y se prepara para un ataque. Los dos héroes se ponen a cubierto. La batalla del castillo Grayskull comienza. En ella muchos guardias reales pierden la vida a manos de un nuevo tipo de trooper. Estos son Cyborg, mitad seres vivientes, mitad máquina. La batalla se equilibra cuando He-Man, portando la legendaria Battle Armor, se presenta. El enemigo comienza a retroceder y Manat Arms piensa que puede ser una estrategia de dispara. El rey Randor le pregunta a He-Man cómo llegó a la armadura. El guerrero le explica que fue guiado a la forja de Grayskull por Zoar. Manat Arms le dice que no puede ser, la hechicera está muerta. He-Man le contesta que en realidad nadie muere dentro del poder de Grayskull, y se lo explicará más tarde. Al finalizar la batalla, Tila es rescatada por He-Man y se entera de Boca de Adora que la hechicera es sumada. Con el castillo Grayskull en manos de la Horda, el ejército de sobrevivientes ahora se reagrupa en Point Dread. Tila le pide a Manat Arms que le explique por qué nunca le ha dicho nada. Además, recientemente estuvieron en su funeral. No quiere más secretos, quiere saber toda la verdad. Él le dice que las respuestas son largas y que le contará todo cuando esta guerra termine. Se lo promete y le pide que tenga paciencia. Universo DC versus Amos del Universo. Ahora pasamos a esta miniserie especial que era el crossover más esperado en ese momento. Los héroes de Eternia conocerían a los héroes de la Tierra. Corría el año 2013 y He-Man y Superman no se veían desde 1982, así que 31 años después se reencontrarían en esta miniserie que corre dentro de la continuidad de He-Man y los Amos del Universo. Manat Arms, He-Man, Tila y Stratos se encuentran enfrentando a un contingente de troopers que escoltan una unidad contenedora. Ya han visto algo así antes. Eliminan a los seres con magia menor y capturan a los que poseen magia mayor. La cautiva de la unidad resulta ser Evil Link, quien se teletransporta junto a Tila y Adam a la Tierra, ya que planean sumar a Skeletor en la lucha contra la Horda. Como los tres han desaparecido de Eternia, Manat Arms equipa a Roboto con los detectores de magia de los Horde Troopers y puede percibir restos de magia en el lugar donde desaparecieron. Los troopers también están equipados con transportadores interdimensionales que les permiten invadir cualquier lugar del universo mediante la creación de un portal. Con esos datos puede usar uno para seguirlos. La teoría de Duncan al parecer funciona, y un portal se abre. Le dice a sus amigos que no podrá garantizar que regresaran, así que si alguno quiere quedarse lo entenderá. Roboto, Mossman, Battle Cat y Stratos lo siguen sin cuestionar. Aparecen en Greenwick Village, en la ciudad de Nueva York, y Duncan le dice a los habitantes que no teman, solo buscan a sus camaradas perdidos. Les pregunta si han visto a alguien inusual últimamente. Cuando las personas ven a Battle Cat salen huyendo. Entonces Manat Arms captura a un niño y le pregunta dónde puede encontrar a los defensores de su mundo. El niño cree que se refieren a la Liga de la Justicia y los conduce al grupo de Metrópolis, que lidera el coronel Steve Trevor. Cuando él los ve, ordena que los ataquen, porque recientemente He-Man ha matado a Superman. Los amos del universo se defienden. Battle Cat se enfrenta al detective marciano, Roboto y Mossman a Linterna Verde, Stratos al Hombre Halcón y Manat Arms a Flecha Verde. Steve Trevor le envía una foto de los atacantes a Wonder Woman y ella le indica que no son los asesinos de Superman. Manat Arms ordena luchar y vencer por el bien de Eterno. Estos seres parecen enemigos. Madame Sanadou los teletransporta junto a la Liga de la Justicia Oscura en la ciudad gótica y les dice que la tierra está muriendo. Ellos son amigos. Es así como Manat Arms conoce a Batman y hacen una alianza para ir por el mundo a destruir los sifones de energía que están robando la magia del planeta. A él le toca ir a Egipto y luchar contra Black Adam, quien está bajo el control mental del orco oscuro. Madame Sanadou está muy débil y le advierte que este es un enemigo demasiado poderoso para él. Por suerte, en Trolla, He-Man y el verdadero Superman logran romper el control mental del orco oscuro. Cuando Black Adam vuelve en sí, siente que está perdiendo el tiempo y no le importa lo más mínimo lo que sea que está ocurriendo. Duncan aprovecha para destruir el sifón y cumplir su misión. Finalmente, los héroes de ambos mundos unen fuerzas para derrotar al verdadero enemigo. Una vez derrotado, gracias a la ayuda de Constantine, los amos del universo regresan a Eternia. Luego de su regreso a Eternia, Duncan desaparece inexplicablemente durante la batalla de Storm Scepter y no volvemos a saber de él hasta que da inicio a la Guerra de la Eternidad. Todos los amos sobrevivientes y los hombres serpiente que en esta historia son aliados se reúnen en la montaña serpiente. Desde allí comenzará la reconquista de Eternia. Tila es ahora la hechicera y está reunida con los gemelos del poder. Manat Arms aparece de quién sabe dónde, sin su armadura y desaliñado. Recordemos que desaparece en Starn Scepter antes de que el Disruptor Orbital dispare y desde allí debió atravesar media Eternia controlada por la Horda hasta el hemisferio oscuro. Pide ver a su hija Tila, ya que se ha enterado que ahora es el avatar de la Starseed en su forma de diosa Zerbos. Los generales serpientes le prohíben el ingreso y él se dispone a abrirse paso a puño limpio. La reunión de los tres seres más poderosos de Eternia es interrumpida por Duncan, quien a pesar de estar desarmado no puede ser contenido por los reptiles que no paran de recibir golpes. Himan y Sheena tratan de detenerlos, pero ellos siguen combatiendo. Duncan ve a su hija y no la reconoce bajo esa piel verde. Ella le dice el mar de cristal y entonces Duncan se tranquiliza. Cuando Tila era una niña de nueve años fue en búsqueda del oráculo para preguntarle quién era su madre. No lo encontró y se perdió durante tres meses. Gracias al entrenamiento de su padre sobrevivió perfectamente y cuando fue rescatada estaba en perfectas condiciones. Tila aún sigue dentro del avatar de la diosa Zerbos. Manatharms se retira felicitando a los generales por su trabajo y le pide a su hija que se abrigue. El hemisferio oscuro es muy frío. La hechicera le responde, sí papi. Le dice a todos que son familia y la familia es un templo que los demonios temen. Más adelante el rey Himan está a punto de dar su primera batalla en contra de la Horda. El disruptor orbital será un gran problema y Manatharms tiene un plan arriesgado. Tiene el teletransportador de la Horda. Se salvó del disruptor usándolo antes. Eso explica por qué desapareció. Le ha hecho modificaciones a Roboto y no ha dejado nada al azar. Le explica a He-Man que nunca le contó a Tila que su madre era la hechicera por pedido de ella misma. También le cuenta la anécdota del mar de cristal y le recuerda que ella es una sobreviviente y que lo ama con todo su corazón, ahora y siempre. También le recuerda que hace mucho que carga el poder de Grayskull. Debe ser Adam de vez en cuando, porque es el hombre más valiente que ha conocido y no se refiere a He-Man. El rey le dice que debe cargarlo por ahora, por Eternia y por su sombra. Duncan le pide que desate el infierno sobre la Horda y así He-Man inicia la primera batalla de la guerra de la eternidad. Mientras tanto Manatharms va al espacio. Ha modificado a Roboto para que sea un traje espacial. Su misión es destruir el disruptor orbital antes de que elimine por completo al ejército de Adam. Se emociona por ser el primer eterniano en el espacio y contempla Eternia. Vale la pena luchar y morir por ella. Manatharms y Roboto se acercan al disruptor y están a punto de colocar las bombas en su cañón principal cuando este se activa. Está cargando energía y está a punto de disparar. Ya no hay tiempo para ser sutil. Roboto abre fuego a discreción para destruirlo. Drones orbitales de la Horda los detectan y atacan. Duncan se ve obligado a defenderse, aunque Roboto sufre algunos daños. El teletransportador se ha roto, ya no hay forma de volver. Logran ingresar al interior de la estructura y colocar la bomba que destruirá el disruptor orbital. Manatharms le pide disculpas a Roboto. No lo construyó para ser una máquina de guerra y le hubiese gustado que tenga la oportunidad de experimentar la paz. Roboto le dice que no se preocupe, es un honor servir a su patria y dar su vida para salvar el mundo. La bomba estalla y Roboto recibe de lleno la explosión. Pierde sus extremidades y propulsores y ambos son arrastrados por la gravedad de Eternia. Manatharms le pide que reinicie sus impulsores o ambos estrellarán sobre el planeta. Sin embargo, Roboto utiliza toda su energía para generar un campo de inercia alrededor de Duncan. Su cuerpo absorberá el impacto y él podrá sobrevivir. Duncan le dice que si hace eso morirá. Roboto le dice que ha sido programado como una copia de sus propios engramas cerebrales. Está haciendo justo lo que él haría y se despide de él diciéndole adiós padre, ha sido un honor. Su reentrada en la atmósfera no pasa desapercibida a la atenta visión de Triclops quien investigará el punto de impacto, los pantanos de Eternia. Detecta una forma de vida moribunda con su tecnovisión y el cazador se acerca sigilosamente a su presa. Sin embargo, Roboto es solo una armadura vacía y muerta y dentro hay una bomba. El cazador ha caído en una trampa. La bomba estalla y lo manda a volar lejos, haciendo que se estrelle contra unas rocas. Manatharms le dice que él es el amo de la caza y ahora deberá enfrentarse al amo de la guerra. Triclops desenvaina una espada y lo corta en un hombro, diciéndole que está desarmado. Manatharms le asegura que no, todo su cuerpo es un arma, y lo patea, tomando una de sus espadas. Triclops cae en un pantano, en el cual previamente Manatharms ha dejado unas bombas que estallan y lo enfurecen. Triclops ataca desbocado mientras le dice que pagará por esto. Manatharms le dice que él es más fuerte y está mejor armado, pero no podrá hacer nada si no puede verlo. Entonces, con un revés de su espada, le arranca el visor a Triclops, ya que supone que es ciego sin él. Efectivamente, ya no puede ver y es derrotado de un potente puñetazo. Sin embargo, Duncan se confía, toma su casco y dice que tal vez pueda configurar un escáner con él para salir de este lugar. Pone una pequeña bomba en el interior del visor. Triclops ha entrenado su punto débil y se pone de pie nuevamente. Mientras siga haciendo ruido, puede seguir peleando, y él habla demasiado. Le devuelve el golpe y lo deja fuera de combate. Triclops se lo entrega a Hordak, quien lo coloca en el Slime Pit para quebrar su voluntad y transformarlo en uno de sus esclavos mentales. Tras la derrota del Señor de la Horda, Skeletor ha tomado a Greyhawk nuevamente y encuentra a Duncan que aún está siendo bañado por el limo mágico. Más adelante, es hora de acabar con Adam de una vez por todas. Skeletor no perderá el tiempo haciendo batallar a los ejércitos. Envía a un solo hombre que es capaz de hacer el trabajo, el espectro de la guerra. Este sujeto misterioso se acerca en un Rotom al ejército de Adam y comienza a dispararle a sus hombres serpientes. Los adelanta y encuentra a Adam en un bosque. Lo derriba y se dispone a acabar con él. Antes de hacerlo, se quita su casco y revela ser Duncan, quien ahora es totalmente fiel a Skeletor, obviamente por efecto del Slime Pit. Le comienza a dar una brutal golpiz a Adam e intenta defenderse débilmente. El fango le ha revelado su verdadera naturaleza. Un asesino, un soldado, un inventor de máquinas de guerra que traían la paz a través de la muerte. Ahora no debe esconder más a su verdadero yo. Ahora no debe esconder más a su verdadero yo. Entonces le arroja una mini bomba al pecho de Adam. La bomba explota y le abre un agujero en el pecho. El espectro de la guerra le dice que es patético, no recuerda nada de lo que le enseñó. Sin el poder de Grayskull no es más que un príncipe cobarde, un mestizo miserable y fracasado. Adam murmura que son las palabras de Skeletor las que salen por su boca. Duncan le dará la estocada final con una daga envenenada que lo matará al instante. Entonces Adam revela la verdad. Es el rey Hiss quien ocupó su cuerpo y lo muerde inyectándole veneno a él. Duncan queda inconsciente hasta que la explosión en el castillo Grayskull lo despierta. La bomba que había puesto en el visor de Triclops estalló. El veneno de Hiss ha neutralizado el control del Slime Pit y Duncan vuelve en sí. Encuentra el cuerpo de Adam retorciéndose. Hiss no puede matarlo. Por alguna razón no muere. Entonces el espíritu de Adam usa el fragmento de la espada de la eternidad para arrancar al rey serpiente de su interior. Finalmente llega al campo de batalla entre las almas y encuentra a Tila muerta. Le dice que los viejos han hecho un desastre del mundo y que si existe un futuro debe ser de los más jóvenes. El espíritu de la hechicera también aparece. Duncan agrega que es un hombre de ciencia pero que a lo largo de su vida ha aprendido un truco o dos y ha estado preparado para entregar su vida desde el día en que nació. Entonces realiza el hechizo de intercambio de vida y el gran guerrero muere. Pero Tila vive. He-Man Thundercats. Después de la gran y apoteósica historia que acabamos de ver, Duncan vuelve a aparecer en el crossover He-Man Thundercats que lamentablemente es otra continuidad. Esto se hizo así para poder utilizar a personajes como Skeletor que ya habían muerto en la saga anterior. Lamentablemente, aunque la idea es buena, no es una gran historia. Vemos a Duncan durante el funeral del príncipe Adam, quien fue asesinado por Mumra, sin que se exploren sus pensamientos o sentimientos. Más adelante, Mumra y Skeletor se fusionan y le dan un cuerpo físico gigante a los antiguos espíritus del mal que atacan el castillo Grayskull. Solo la unión del ejército de Eternia y los Thundercats podrán detenerlos. Mana Thorns rápidamente congenia con Pantro y Tigro, con quienes montan un cañón gigante de tecnología tundariana y eterniana fusionadas para derribar a los gigantes. Al principio, los tundarianos creen que se trata de un bárbaro, pero rápidamente se dan cuenta que su intelecto está al mismo nivel que el de ellos. Lamentablemente, el buen orco también se encuentra luchando, y como siempre es costumbre con Mana Thorns, su magia ocasiona una explosión que derriba el cañón que acaban de construir. Utilizando su enorme fuerza, los tres logran poner de pie al cañón nuevamente, esquivarlo. La poderosa descarga le vuela la cabeza al espíritu del mal con forma de jabalí. Todos festejan entusiasmados. Sin embargo, descubren que los espíritus son inmortales y se regeneran. Todos quedan estupefactos, pero Duncan, acostumbrado a mil batallas, sabe que la única oportunidad que tienen es organizando al ejército en grupos específicos. Velozmente da órdenes en el campo de batalla, formando equipos para ralentizar a cada espíritu hasta que descubran cómo pararlos. Todos obedecen. Pantro y Tigro ríen. Él irá otra vez contra el jabalí. Pero no lo hará solo, porque por supuesto, ellos irán con él. Tigro había mantenido el castillo Grayskull Invisible usando una de sus ilusiones, pero ya no aguanta más y el castillo aparece. El espíritu jabalí intenta destruirlo. Dentro, la hechicera levanta un escudo, pero tampoco aguantará mucho más. Vuelven a montar el cañón y esta vez le disparan al disco dorado del conocimiento que lleva en el pecho. Ahora sí, el espíritu del mal desaparece para siempre. Mientras festejan haber descubierto su punto débil, Tonkan es capturado por el espíritu búfalo. Pantro salta la mano y no le permite apretar su puño. Manatharms le ordena que salga del medio y le pide a Tigro que dispare, no importa lo que pase con él. Pantro no le obedece, no dejará que muera y continúa tratando de abrir la mano. Tigro no consigue un tiro limpio. Ninguno de los dos testarudos obedecerá, así que el antiguo espíritu del mal levanta su puño y eso le da el ángulo de disparo necesario a Tigro que le perfora el pecho con una certera descarga. El segundo espíritu del mal ha caído, alegrando a todos. Finalmente, cuando todos los espíritus son exterminados, Skeletor que lleva al espíritu de Munra en su interior los conjura nuevamente y esta vez absorbe todo su poder para que los fusione en un solo ser llamado Mumator. Tonkan es testigo de todo lo que ocurre. Cuando Leon-O y un renacido He-Man llegan a Eternia, ya es demasiado tarde, todos sus amigos han sido derrotados. Leon-O y He-Man luchan solos contra Munatorn, dentro del nexo de todas las realidades en el corazón del castillo Grayskull. El villano conjura a todos sus aliados para que distraigan a los héroes y él pueda absorber el poder absoluto de todos los universos. La hechicera ayuda invocando a todos sus amigos también. Tonkan se encuentra nuevamente entre los guerreros combatiendo. Finalmente, el poder combinado de la espada del augurio con la espada del poder separa a Mumra y Skeletor y los envía a ambos a perderse entre los universos. El fragor de la batalla ha forjado una gran amistad entre Donkan, Pantro y Tigro. Él le regala su mazo especial a Pantro y este a su vez le regala sus nunchakus y lo nombra Thundercat Honorario. Tigro le regala su fórmula para aumentar la energía y le dice que se entretenga en su laboratorio jugando con ella. Los Thundercats vuelven al tercer planeta y un lazo de amistad los une a los amos del universo para siempre. Injustice vs Motu. El siguiente crossover es una continuación de la historia con los Undercat, aunque estos ya no aparecen. Los héroes de la Tierra de Injustice han llegado a Eternia para advertir que el Superman malvado de su mundo está buscando los planetas con magia abundante para destruirlos, ya que podrían representar una amenaza para él. He-Man parte a la Tierra para ayudar a derrotar a Superman. Mientras tanto, algunos miembros de la Liga de la Justicia se han quedado en Eternia. Manatharms no recibe comunicaciones de la prisión de Dark Smoke en las montañas de hielo y sospecha que algo anda mal. Allí se encuentran alojados los mayores criminales de Eternia y el universo. Los amos del universo y la Liga de la Justicia van a investigar juntos. Viajan en un Battle Bones porque ninguna máquina puede viajar en un clima tan inhóspito. Manatharms lidera la expedición. Stratos se adelanta y confirma lo peor. Son malas noticias. La prisión entera ha desaparecido. Hay rastros de radiación y antimateria. Stratos le pregunta a Duncan qué está pasando. Él le contesta que hay que ir al Castillo Grayskull. Forma un gran ejército de héroes y acude con la hechicera. Le informa que la prisión Dark Smoke ha desaparecido por fuerzas misteriosas y el estado de los prisioneros es desconocido. Y también la alta ciudadela de avión no responde. Stratos ha ido a investigar en solitario. Algo anda mal. Mientras los héroes deliberan, Darkseid ataca el Castillo. En ausencia de He-Man, es responsabilidad de Duncan tomar la defensa. Descubren que los Avionians han sido transformados en Parademons y Manatharms los derribará con el cañón de Grayskull. Cyborg pilotará el legendario Talon Fighter. Steppenwolf se lo transporta detrás de Duncan e intenta cortarlo por la mitad con su espada. El guerrero lo esquiva a duras penas y el cañón del castillo es destruido. Sin embargo, el villano se confía y Duncan aprovecha para tomarlo y ambos se arrojan al pozo sin fondo del castillo. A último momento, Manatharms lo suelta y se agarra de uno de los bordes del abismo mientras su enemigo cae al vacío. Cuando escala hacia la superficie, descubre el paradero de los prisioneros de Dark Smoke. Todos están luchando del lado de Darkseid. Blast Attack se acerca para eliminarlo, pero es detenido por Cyborg a bordo del Talon Fighter. De repente, todos los héroes se sienten abrumados. Algo ha pasado. El poder de Grayskull ha desaparecido. Ahora están solos en la batalla. Manatharms ordena que de todas maneras defiendan las puertas y no dejen entrar a los enemigos. Más tarde, la batalla continúa y Manatharms aún sigue luchando. Más héroes de la tierra llegan como refuerzos. Todos son testigos de la muerte de Darkseid, que cae ante Skeletor dentro del castillo. En el transcurso de la batalla, Cyborg le presenta a Batman y le dice que se llevarán bien porque ambos son muy parecidos. Finalmente, la prisión de Dark Smoke aparece. Ha sido convertida en una estación espacial por Darkseid. Sus fuerzas la harán caer en Eternia para destruir todo el planeta. Supergirl intenta detenerla, pero es demasiado pesada. Afortunadamente, He-Man ha derrotado a Superman y también ha llegado justo para salvar el día. La batalla termina, los heridos son atendidos, los muertos reunidos y la victoria solemnemente celebrada. Línea Club Grayskull de Super 7. Tras el fracaso comercial de Mati Collector debido al sistema de venta online con suscripción implementado, Mattel anuncia que ya no hará amos del universo y que la marca será vendida como franquicia. La licencia es adquirida por la por entonces creciente Super 7, empresa que hoy es un gigante en la industria juguetera. Super 7 decide retomar la línea Classics y la sublínea Club Grayskull que había comenzado a realizar figuras con la apariencia de la serie animada de Phil Mason. Manatarms sería una de estas figuras. En su carback traía un dibujo con una bio que decía así. Duncan, comúnmente conocido como Manatarms, está a la vanguardia de las defensas del Reino de Eternos, proveyendo unos valiosos dispositivos y vehículos de alta tecnología para usar en la defensa de Eternia. Él es un leal sirviente del Rey Randor y la Reina Marlena, mentor y confidente del Príncipe Adam y padre adoptivo de Tila, la hija de la hechicera. Con su inteligencia, sus increíbles habilidades mecánicas y paternal guía, Manatarms es uno de los más valuados y amados miembros de los guerreros heroicos. Línea Neo Vintage de Super 7. Aprovechando la licencia que les permitió utilizar los diseños Phil Mason, Super 7 crea la línea Neo Vintage, figuras nuevas que simulan ser la línea original, pero con los diseños de Phil Mason. Idea que para mí es espectacular porque siempre quise algo así, que no sea custom. Estas figuras venían empacadas con un blister que también imitaba a los originales. Su card front decía, Manatarms, heroico amo de las armas. Y su card back sería ilustrado una vez más como 35 años atrás por el dibujante Errol McCartney. Decía, Manatarms una vez más enfrenta a Bisman en orden de proteger los secretos del Castillo Grey. Línea Origins. Con la vuelta de la franquicia a manos de Mattel, Manatarms es lanzado nuevamente en la colección Origin. Su card front repite el lema, heroico amo de las armas. Y esta vez su card back sería realizado por la dupla de artistas argentinos, Axel Jiménez en el dibujo y Francisco Echard en el coloreado digital. Decía así, Maestro de las armas y consejero real, Manatarms asiste a He-Man en la batalla contra el mal. Minicomics Origins. Aún no ha protagonizado un minicomic relevante, solo lo vemos en el titulado, Renace la armadura de batalla. En esta historia vemos que la battle armor es un invento de él, y se la da a He-Man para que rescate a los reyes. Los primeros minicomics de Origins eran realmente muy malos y pésimamente dibujados. Por suerte han mejorado mucho últimamente. Comic Amos del Universo Revolución de Dark Horse Comics. En esta precuela de la serie animada de Netflix, Duncan tiene una muy breve participación. Este es tigo de cómo He-Man vuelve del pasado sin haber logrado encontrarle una cura para el veneno de Lorlax de Primeria, que ha infectado al rey Randor. Este es tigo de cómo Tila pierde el control de su magia y esta se manifiesta como Soar el halcón místico. Este poder desbocado cura por completo al rey. Entonces ve cómo la hechicera le borra la memoria para que no recuerde lo que acaba de pasar y dice que lamentablemente no hay otra forma. Sin duda, Monat Arms es el guerrero heroico mejor utilizado en esta serie, cuya dirección y escritura deja bastante que desear. Duncan es el padre de Tila y esposo de Tila Na, quien es llamada por Grayskull para convertirse en su hechicera. Unos 20 años después, Duncan es un curtido guerrero y veterano general que ya desea el retiro. Su idea es traspasarle su cargo a su hija, Tila, quien según él ya está capacitada para ejercerlo. Claramente no es así y lo comprobaremos durante toda la serie. La ceremonia en la cual hacen a Tila general es interrumpida por un gran ataque masivo del ejército de Skeletor. Duncan va a la batalla comandando la fuerza aérea, mientras que Tila dirige a la infantería. Aquí empezamos a ver su excelente desempeño como general y guerrero. Primero derriba Triclops de su War Sled, luego salta al suelo y noquea a Trapcho, mientras destruye varios Rotons haciéndolos chocar. Cuando llega a Grayskull es enfrentado por Beastman a bordo de un Bayasaurus. Esto es otro error en la dirección de la serie, ya que el Bayasaurus es un vehículo heroico, al menos que Beastman lo haya robado antes. Como sea, esto no se explica en la serie. He-Man llega para ayudarlo y lo envía a él a defender Grayskull, mientras que He-Man pelea con el ejército genérico random de Skeletor. Cuando ingresa al castillo, derrota fácilmente a Faker, partiéndolo por la mitad con un láser. Luego salva a Tilanán oqueando un Night Stalker de un puñetazo en la cara, demostrando que es el pu***** amo de la serie. Lamentablemente He-Man muere cuando Skeletor inexplicablemente destruye el orbe del poder que toda su vida quiso robar. ¿Por qué lo destruye? Otro de los inexplicables frayos en la dirección del guión. Manath Arms es el encargado de decirle al rey que He-Man ha muerto, y por ende su hijo Adam también. El rey furioso, porque le ocultaron el secreto y porque además su único hijo ha muerto, expulsa a Manath Arms del reino, despojado de todos sus títulos, y lo hará ejecutar si algún día vuelve. Inexplicablemente, la misión de devolver la magia perdida del planeta recae en Tila, en lugar de los más de 20 guerreros heroicos que supuestamente hay en Eternia. Nos muestran un flashback de cómo Manath Arms salva a He-Man y a Tila de Merman, usando un traje submarino. Mientras tanto, ya ha pasado un tiempo no muy bien definido en la serie, y Duncan se encuentra en una fuente cuya agua aún conserva algo de magia. Orko está a cargo de él y su magia se está agotando, entonces está muriendo de debilidad. Esta agua lo ayuda a sobrevivir un poco. El lugar es atacado por el culto tecnócrita de Triclops, quienes están atacando todos los lugares que aún conservan algo de magia. Duncan lo defiende valientemente. El grupo de Tila llega y lo ayudan a alejar a Triclops. Han venido por su ayuda. Necesitan un forjador para volver a unir la espada del poder. Sin embargo, Duncan enviará a Roboto, porque su cerebro computarizado es una copia del suyo, y todo lo que él sabe, lo sabe Roboto también. Manath Arms irá a Grayskull. Triclops lo ha estado atacando, y la hechicera ya está muy débil para seguir defendiéndolo. El nuevo grupo de héroes viaja por el mar de cristal rumbo a Subternia, y son atacados y tomados prisioneros por Merman. Duncan supuso que eso iba a pasar, así que se desvió de su curso original y los salvó a todos. Tila aprovecha para reconciliarse con él, ya que estaba disgustada porque no le habían dicho que He-Man y Adam son la misma persona. Más adelante, Tila logró reforjar la espada del poder y traer a Adam de Preternia, el paraíso de los héroes. Todos llegan a Grayskull, que como está desprovisto de magia, muestra su verdadera forma, la del salón de la sabiduría, y vuelven a reencontrarse con Manath Arms. Cuando regresan la magia a Eternia, Esqueleto resurge y hiere de gravedad a Adam mientras se apodera de su espada y roba el poder de Grayskull, convirtiéndose en Skelegoth. Duncan no duda en enfrentarse a él. La hechicera recupera parcialmente sus poderes e intenta teletransportar a todos al Palacio Real. La teleportación de Manath Arms es interrumpida por Evelyn y él no puede escapar. Skelegoth furioso atraviesa a la hechicera con la espada del poder y ésta muere en los brazos de Duncan. Manath Arms es aprisionado en las mazmorras de Grayskull, en donde el Orlach de Primaria lo atormenta. Skelegoth lo visita y le dice que no lo mata por respeto. Un guerrero como él debe morir en un campo de batalla. Además, desea saber más cosas sobre el poder. Cómo se devuelve, cómo se reparte y esas cosas. Manath Arms le dice que el poder no le responde correctamente porque lo ha robado, como un vulgar ladrón. Sin embargo, Adam lo empuña para defenderlo. a los débiles y lo devuelve cuando ya no lo necesita. Al final, Manath Arms logra una conexión con el Orlachs y se da cuenta que solo es una pobre criatura que no puede morir. Evelyn es ahora la hechicera y también lo visita para burlarse de él. En realidad, no sabe cómo funcionan sus poderes. Duncan le dice que sabe cómo Skeletor la maltrata. Ella ahora es la hechicera. Skeletor es su campeón. Le puede quitar el poder y dárselo a quien quiera. Ella ahora es mucho mejor que él y ya no debe dejarse tratar así. Más adelante, durante los hechos de la batalla final, Tila y Andra se infiltran en el castillo para liberarlo, pero él ya se había escapado con la ayuda de Orlachs. Tila irá en busca de la fuente del poder de las hechiceras, mientras Andra lo lleva a la superficie. Ambos se reencuentran con Orko, quien ha sido resucitado accidentalmente por la magia de Godlin. En el exterior encuentran todo hecho un caos. Manath Arms le cede su cañón a Andra y luchará con su masa. En el transcurso de la batalla se encuentra con el rey Randor, quien lo perdona por todo, y vuelven a luchar juntos. Cuando Godlin se rinde, todo vuelve a la normalidad para los héroes. Himan y Orko han resucitado. Hay una nueva hechicera y ahora tienen a Andra como una nueva aliada. Duncan, con el permiso de los reyes, recompensa a Andra convirtiéndola en la nueva Manath Arms por sus actos de valor en la batalla, y por fin Duncan obtiene el retiro. Al menos, por ahora. Línea Masterverse La entonces recién lanzada Línea Masterverse, una colección que pretende englobar todas las colecciones existentes, nuevas y antiguas, comenzó a dictar figuras de la serie Revelation. Por supuesto que Manath Arms sería uno de los primeros personajes en salir. Curiosamente, él no aparece en su nueva versión actualizada, sino con su apariencia clásica. A pesar de que su única arma es su masa, trae seis manos intercambiables. En el carback tenía un dibujo que no se parece demasiado a su versión animada. Esto mejoraría en las waves siguientes, con la siguiente bio. Manath Arms, heroico amo de las armas. Atado por deber y honor a la corona real de Eternia, el hombre cuyos amigos llaman simplemente Duncan, protege al reino bajo el manto de Manath Arms. Considerado uno de los más grandes aliados en la batalla contra el mal, Manath Arms es un guerrero, un inventor, un mentor para el príncipe Adam, un amigo de las fuerzas del bien, un padre para Tila y Roboto que lucha para protegerlos a todos. Serie de animación CGI, He-Man y los amos del universo de Netflix. En este reboot moderno es uno de los personajes más desfavorecidos por la nueva escritura, ya que es despojado de todas las características que son innatas del personaje. Al principio lo vemos muy estancado en cuanto a historia y evolución. Por suerte, en la última temporada han hecho correcciones a la trama que lo reencausan y lo llevan a desarrollarse como el Manath Arms que todos conocemos. Nos lo presentan como un adolescente genio, bastante torpe e histriónico. Admira a Cronys por haber sido el Manath Arms del Rey Randor. Si bien en la propia historia nos cuentan que tanto Cronys como Evelyn han estado exiliados los últimos 10 años por haber protagonizado un fallido golpe de estado, Duncan parece desconocer estos hechos. Al parecer no tiene familia y no hay mayores datos sobre su origen. Yo supongo que es originario de Subternia, por eso desconoce los hechos de los últimos años y tal vez sea allí donde conoce a Cronys y no sabe que está exiliado. Reitero que es una suposición mía que explicaría esta incongruencia del principio. Cuando Evelyn persigue a Tila hasta la aldea de la tribu del Tigre Verde para quitarle la espada del poder que ella misma le mandó a robar, esta sugiere quemar toda la aldea. Cronys dice que es una buena idea y envía a un horrorizado Duncan a cumplir la orden. Recién entonces el muchacho se da cuenta de que son malvados. Decide desertar el retutelaje de Cronys y ayudar a la gente de la aldea salvando a Cringer y conociendo la temperamental Kras. Decide robarle a Windrider, la nave de Cronys a la cual le tiene mucho cariño porque ha trabajado mucho tiempo en ella. Se une al grupo formado por Tila, Adam, Cringer y Kras. Al principio mantiene una relación cercana con Cringer quien ocupa el rol de figura paterna para la mayoría de los chicos. Cuando se entera que ha sido mutilado por Rakaz y que ya no es capaz de cazar, le fabrica unas garras artificiales. Más adelante es secuestrado por Keldor para obligar al príncipe Adam a encender el pozo del poder del legendario castillo Grayskull. Cuando el joven lo hace, comparte el poder de Grayskull con sus nuevos amigos y ellos se transforman en los nuevos amos del universo. Duncan recibe la armadura mágica tecnológica de Mana Tarns. Con sus nuevas habilidades enfrenta a su ex-mentor, Cronys, y tras un breve combate le rompe la mandíbula. Más tarde lucha junto a los otros amos contra las bestias de fango de Skeletor. Para salvarse de una de ellas, toma una de las unidades de RK del palacio real y la arroja a la boca del monstruo. Cuando finaliza la batalla y ellos ya se encuentran refugiados en el castillo Grayskull, recupera la unidad de RK dañada y se dispone a repararla. Su unidad de procesamiento central está arruinada y encuentra un reemplazo antiguo dentro del castillo. Esta unidad contenía las memorias de Orko el Grande, un mago legendario de Eternic. Desde entonces, la unidad de RK creerá que es el mismísimo Orko y se meterán muchos problemas al tratar de hacer magia. Junto con Tila ayudan al pequeño robot a aceptar quien es verdaderamente. Entonces, al darse cuenta de que en realidad es una copia, decide rebautizarse como Orko. Cuando atacan la montaña serpiente para frenar a Skeletor, Mana Tarns enfrenta a Cronys, quien ahora es el amo oscuro Trapsho. Sorprendidos por las nuevas transformaciones de sus enemigos, los amos del universo son vencidos y capturados. Skeletor utiliza el Slime Pit para tratar de convertirlos en amos oscuros también. Sin embargo, los héroes logran escapar. Todo el reino es conquistado por Skeletor, pero ellos logran salvar al rey Rantor y poner a salvo el castillo Grayskull. Así, finaliza la primera temporada. En la temporada 2, es el amo del universo peor utilizado, ya que al quedar desprovisto de sus atributos principales, lo dejan prácticamente de lado y con escasas apariciones. Al principio de la historia conoce a Stratos, el insoportable rey de avión. Durante toda la temporada, su función es permanecer dentro de Grayskull, en donde utiliza una de las reliquias de Higgs para tratar de emular la presencia de Eldrace y hacer que el castillo pueda teletransportarse nuevamente. Lo veremos en casi todos los capítulos trasteando con el aparato y el castillo. El único descubrimiento que hace es que la energía del caos es opuesta al poder de Grayskull, pero ambas forman parte de la esencia del poder. Algo así como el positivo y el negativo que son necesarias para la conducción de la electricidad. En un momento, Skeletor se infiltra en el castillo y queda atrapado dentro de él, siendo este uno de los peores y más infantiles capítulos, en donde se la pasan peleando con bromas y sin ninguna sensación de peligro real, algo así como un episodio de Tom y Jerry. Por suerte, cuando la temporada está insoportable debido al exceso de comedia y el humor absurdo, ocurre la pelea final entre Skeletor y los amos del universo junto a los guerreros heroicos, el grupo de héroes que comanda Stratos. Manatharms combate en esta batalla. Manatharms combate en esta batalla al fin y es testigo de la muerte de Skeletor. Por suerte para todos, la temporada 3 ha aprendido de los errores y bajo rating de la temporada anterior y ha vuelto a ser una serie de aventura épica. Ahora sí se profundizan los personajes y Tila y Manatharms son altamente favorecidos por los cambios narrativos agregados. Manatharms es recibido en Eternos como uno de los más grandes héroes de Eternia. El rey lo recompensa haciéndolo un noble y miembro de la guardia real. Cuando Eternos recibe una antigua señal de auxilio proveniente del reino de Levite en el norte del mundo, Duncan es enviado a investigar junto a Tila. Allí descubren que la señal fue activada por Eldrace, quien ha resucitado, pero no es capaz de mantener su forma física. Duncan conoce a Strydor, un corcel cibernético salvaje sobreviviente de la gran guerra. De repente son atacados por monstroides, temibles máquinas de guerra del pasado que protegen la tumba del rey Grey. Manatharms es vencido por ellos, entonces intenta atacarlos cabalgando en Strydor, pero el corcel no se deja montar porque no lo considera digno. Es así como Manatharms descubre una de sus nuevas habilidades. Puede copiar el diseño de su enemigo y modificar su armadura para obtener poderes similares. Entonces se transforma en monstroid a Tharms. Luego de derrotar a los monstroides rescata a Eldrace, pero la Windrider se hunde en el océano, en los restos de la ciudad de Levite, y todos son atacados por el poder psíquico de Merman. Tras derrotar al acuoso villano, He-Man se transforma en Havocman, y la Windrider es destruida por Trap Show y Evil Link. Entonces, Manatharms y Sorceres descubren cómo fusionar sus poderes para crear al Talon Fighter, su nueva nave. Ork-Oh aprende a usar magia gracias al verdadero ork, y trata de quitarle la esencia del caos a Adam. Como no podía ser de otra manera, su magia falla, y los amigos intercambian su mente con unos Nabits. En el segundo hechizo, Duncan queda en el cuerpo de Tila, y en el tercero se transforman en versiones de otra dimensión. Finalmente, Ork-Oh hace el hechizo correcto, y todos vuelven a la normalidad. Un recuperado Adam derrota y destruye al droide Tricloth. Duncan, con su característica compasión por las máquinas, lo repara, aunque sea su enemigo. En la batalla final contra Cosmic Esqueletor, este arrasa a Eternia con una ola de caos que transformará a todos los seres vivientes en Esqueletrones. Manatharms dará frente a la ola del caos. La unión del poder de amigos y enemigos logran hacer que Duncan pueda construir el muro místico y proteger Eternos. Es uno de los amos del universo que combate más valientemente a Cosmic Esqueletor. Combina su poder y el de sus amigos para finalmente derrotarlo. Hasta aquí llegó Manatharms por ahora, sin duda ha sido su mejor temporada. Espero que continúe desarrollándose de la misma manera en las siguientes. Popularidad del personaje... Alta. Manatharms es uno de los personajes más populares de la franquicia. Según el propio Mattel y sus estadísticas, es el cuarto personaje más vendido de sus líneas, siendo Esqueletor el primero, He-Man el segundo y Tila el tercero. Ha estado presente en todas las conexiones habidas y por haber, y ha aparecido en todas las historias y medios narrativos de la serie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video